... ...muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Aquí estamos puntuales en directo, que nadie se piense que en directo, las 4 menos 12 minutos de este lunes... ...qué calor más grande estamos pasando, estamos intentando refrescarnos esta tarde con buenas historias... ...y con los amigos que hoy nos visitan, desde Marchena en Sevilla, muchas gracias. Buena gente. Y esto es lo que nos han traído, de verdad que estamos muy agradecidos, vamos sumando alimentos ese... ...en fin, para el Banco de Alimentos, para las personas que más lo necesitan, muchas gracias, ¿eh? Por haber traído todo eso, y gracias por los dos pasteles que habéis traído, el de la foto es muy feo, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que ver, ¿eh? ¿Qué detalle? ¿Los dos me los voy a comer yo? No hombre, tendré que repartir, ¿no? Si no al final, muchas gracias, que dos pasteles más buenos... ...ahora qué sensación de comerse a uno mismo. Bueno, Silvia no está ahí conmigo, y dirán ustedes, ¿dónde está Silvia? ¿Dónde está Silvia? ¿No? ¿Dónde está? Decidlo, ¿dónde está Silvia? Pues vamos a salir de dudas enseguida, enseguida. Enseguida, porque está en el programa, pero no está aquí físicamente en el plató. Pero antes, les quiero presentar a nuestros tres invitados de esta tarde, Antonio, el sepulturero de Castro del Río, provincia de Córdoba... ...que hoy viene a presentarnos a la mujer con la que ha recuperado la felicidad, porque ya no está solo, ¿verdad? Nada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy acompañado. Acompañado y bien acompañado, ¿no? Muy bien acompañado. Bueno, luego hablamos con Antonio, que nos va a presentar a una cordobesa estupenda, con la que ha hecho buenas migas. Está Paqui también, una señora estupenda de 60 años, que nos acompaña, que pese a haber estado casada, dice que nunca se ha sentido querida como mujer. Correcto. Bueno, pues a ver si a esto le ponemos remedio y le ponemos fin. Y tiene en común también con José, que es nuestro tercer invitado, que ninguno de los dos tiene hijos, ¿verdad? Ninguno de los dos tenéis hijos, ¿verdad, José? No, no. José, que viene de Baza. De Baza. Que tiene 85 años. Eso es. ¿Y cómo estás, bien? Pues no estoy mal. Estoy bien, sí. ¿Te encuentras bien, no, José? Bueno, él dice que no quiere vivir en soledad y hoy eso vamos a intentar remediarlo, ¿vale? Bueno, de momento, estos son nuestros invitados, hablaremos con ellos, pero vamos a ver dónde está Silvia. Ella, como todos sabéis, es malagueña y está en la Feria de Málaga. ¿Dónde va a estar? Bueno, pues la saludamos. Buenas tardes, Silvia Medina, que no te hemos encontrado y hemos tenido que mandar al equipo para buscarte. Buenas tardes, Rafa. Sí, sí, oye, menos mal que me habéis mandado el equipo, ¿eh? Porque si no, yo por aquí me pierdo también. Sí, sí. ¿Cómo estáis? Bueno, un beso muy fuerte a todo el público de Marchena y a los invitados, que tengan muchísima suerte. Yo tengo muchísima suerte porque estoy aquí en el Real, en el Cortijo de Torres, en la Feria de Málaga. Sí. Yo sé que en el plató se está muy a gustito, pero mira. Tú estás en la gloria. ¿Cómo fue el piso del caso de esa gloria? Silvia, cuéntanos los juegos artificiales. Claro. Antonio de la Torre, dragonero. Pues, efectivamente, efectivamente, veo que tú vas a estar por aquí, lo te han contado muy bien. Lo he visto, lo he visto. El viernes, lo has visto, lo sé, lo sé, tú no te pierdes de una. El viernes, efectivamente, pues, bueno, dio, comienza la feria, como todos los años, en un primer lugar, con el pregón, que efectivamente lo pronunció el actor malagueño Antonio de la Torre. Mira, fue un pregón, fue un discurso, la verdad, bastante sencillo, bastante humilde. Que, como es evidente, pues, bueno, habló de sus recuerdos de cuando él era niño aquí en su ciudad. Transmitió mucho sentido del humor, mucha alegría, mucho cariño por Málaga, como no podía ser de otra manera. Pero, fíjate, tampoco quiso él dejar de dar una pinceladilla a la situación actual. Habló también un poquito, pues, de la crisis, del paro. Pero no perdió en ningún momento su sentido del humor y su cariño a esta gran ciudad que es Málaga. Luego, pues, bueno, ya sabes que vienen los fuegos artificiales. Más de 15 minutos estuvo el cielo de Málaga iluminado de luz y de color, porque fueron, fíjate, 1.062 kilos de pólvora los que se utilizaron. Ahí es nada. Y para terminar la inauguración de la feria, pues, cantó la lindísima Vanessa Martín. O sea, que fue una noche de inicio, de convencio de feria fantástica, estupenda. Y es precioso, porque, claro, los fuegos se ven en toda la costa, ¿no? Y aunque estés en, qué sé yo, en Torremolinos, en la otra punta, es que los estás viendo. La verdad es que está muy bien la feria de Málaga y uno no sabe a dónde acudir, si por la noche, si la del centro, si la del mediodía. ¿Tú con qué te quedas, Silvia? Ese es el problema. Mira, yo acabo de llegar del centro, vamos, que he llegado con la hora pilladilla, porque hemos estado en el centro, ya sabes, Calle Larios, Plaza de la Constitución, que montan ahí esas casetillas urbanas, como las llamo yo. Y nada, pues ahí, bebiendo un cartonjalito, unas tapitas, echando unos bailes, pues ya sabes, el centro de día, para los que no lo sepan, que también hay muchos extranjeros, evidentemente, que les pilla aquí la feria de Málaga, pues en el centro, en todo lo que es el casco histórico de Málaga, ahí estamos durante el día, pues desde las 11 de la mañana hasta más o menos las 7 de la tarde. Y luego la gente se viene para acá, para el Real, para el Cortijo de Torres. Así que, bueno, hay que llenarse, hay que descansar bien, porque esto no lo aguanta cualquiera. O sea, mañana, tarde y noche, es mucha tela, ¿eh? Y con calorcito, ¿eh? Pero es la pena un montón. Y con calorcito que no se libra tampoco Málaga de los calores, ¿eh? No, no, efectivamente, no se libra, no se libra. Siempre buenos amigos. Rafa, hombre, por supuesto, mira, yo, igual que decimos siempre en el programa que en compañía se está mejor, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo he dicho, de la feria no me voy a venir sola, evidentemente, así que llama a unos cuantos amiguillos que no les gusta la feria, ¿eh? Y los tengo por aquí. Me parece que te suena, te va a sonar su cara, creo, Rafa. A ver, a ver, seguro. Y a todos ustedes, o sea, que mira, los ven ya, los ven ya, los ven ya. El del abanico es Pepe. Manolo Sarria, el Morta, hola. Pepe Dutrera. Pepe Pérez, Manolo Sarria y el Morta, ¿qué te parece? Me he rodeado bien, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí. Buenas tardes, cariño mío, ¿cómo estáis? Pues yo muy bien, ya me veo aquí estupendamente con vosotros. ¿Qué os contáis, Manolo? Bueno, viviendo, viviendo las ferias. Estamos ahí ahora en la feria de día, luego ya seguiremos la feria de noche y ya la de por la mañana también. ¿Tú vienes del centro también, como yo, o no? Claro, hemos estado allí en el centro. Yo he estado esta mañana un ratito en la playa, después me he ido al centro, he estado allí un poquito, me he venido para acá a comer y estar allá con vosotros. Este hombre no se pierde una, vamos. Así está de negro, ¿has visto lo moreno y lo breito que está, no? Sí, sí, pero es que no, es que se pega. Se pega unos largos, Manolo Sarria, de un lado del espigón a otro punto del espigón y venga para atrás y venga para adelante y venga para atrás y está de fuerte. Sí, sí. Ya te digo, es que me está hablando, yo, es que, es que no, no le quiero, es que me está hablando Rafa por el otro lado, es que ellos no te escuchan, Rafa. Entonces me están hablando aquí, como tú sabes que ellos no hablan, que son medio mudos. Manolo, cuéntame una cosa, yo sé que tú ni un año te pierdes la feria de tu ciudad. ¿Qué rinconcillo es así el que más te gusta a ti, donde te sientes tú más a gusto, en la feria de Málaga? Pero en la de día o en la de noche, en todas. En todas, cuéntame tu itinerario, cuéntame dónde tengo yo que parar en cada sitio. Por la mañana te vas a Callelario, te vas a Callelario y te da toda la vuertecita por la jutería y te toma una copita y tal. Y después ya te vienes para acá. Y aquí tiene la peña esta, el portón, tiene las picas, tiene los mimbrales, tiene las peñas caballistas, tiene un montón de peñas, no me quiero dejar ninguna. Ahora para que no se moleste nadie. Y ya luego por la noche, cuando cenen otra de las casetas, pues te vas a tomar una copita, otras peñas que hay, está maravilloso. Esto hay para todos los gustos. Se aburre Manolo Sarria, en la feria se aburre un montón, o sea, me da una pena espantosa, vamos. Tú entiendes por qué me he venido yo para acá, ¿no? Bueno, el morta también se lo pasa fatal, aquí está, lo ves con esa carita de amargado que me tiene siempre. Míralo, mira qué tristeza más grande. Morta. La comida que no ha comido hoy. Ah, que no ha comido hoy. Pero hacerle eso al morta es como una tortura, es como la guatemalaya. Morta, ¿cómo te han hecho eso? Estoy comiendo poco, últimamente se me ha cerrado el estómago de una manera. Mira, estaba en el gimnasio, como tú sabes, me comí el gimnasio. Pero desde que me comí el gimnasio se me ha cerrado el estómago y como que no, no me entra, no me entra. No, no, es verdad que yo no he comido nunca contigo, no sé cómo comes, tienes razón, hijo. Estás muy bien, te veo muy bien, te has vestido de negro porque te sientas muy bien. Sabes que el negro estiliza, estiliza un poquito más y pues veníamos para la tele. Oye, que yo sé que vosotros siempre venís con la familia, evidentemente porque los dos sois muy familiares. ¿Dónde está la familia? ¿La habéis traído hoy o no? Pues la mía está allí, también está esa que está ahí cerquita para tenerme vigilado, para que no me desmadre en ningún momento. Pero si tú eres súper formal, por Dios, a ti no te hace falta control. Sí, mi mujer, mi niña, mi niño que está trabajando por aquí en la feria y bueno, estamos todos aquí. Ah, qué bien. Sí, sí. O sea, que estamos todos aquí presentes. Y tú también, ¿no, Morta? Igual, lo que pasa es que el mío, el grande ha salido a una huertecita, ya los niños pues van a su rurito que se dice ahora, ¿no? Y ya vas solo por ahí, ¿no? Va solito, va buscando lo que va buscando. Pero ha salido, el niño ha salido para hacer la digestión, para venir lo que ha comido otra vez. Por Dios, porque como los romanos, ¿no? Comen así y vuelven a comer. Ay, qué alegría. Oye, y cuéntame, Morta, yo sé que tú no vienes solo aquí a pasártelo bien, tú vienes también aquí con el pico y la pala a trabajar. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Qué planes tienes? A currar como los buenos. Bueno, la verdad es que tenemos unas racitas de trabajo buenas. Bueno, hoy estoy aquí, estoy en el auditorio, me hubiera encantado verlo compartido con mi amigo aquí presente, don Manuel Sarria, que ha estado un mogollón de años actuando en el Auditorio Municipal de Málaga, en lo que ha sido siempre la Caceta Oficial del Ayuntamiento. Y ahora lleva dos añitos como de capilla caída por problemas que ahora nos vienen arcazos, porque estamos en feria y hay que divertirse. Pero aquí reivindico, señores, no podéis perder el lujo de ver a Manolo Sarria actuando en directo, por Dios. Y oye, pues estoy yo, me toca a mí estar en el auditorio en esta noche, con el sueño de Brofeo, con Parto Escenario, ellos van de teloneros míos. Ja, 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 ja. Bueno, yo lo suelto, como hay mucha gente que no van a pasar por aquí, y dicen, bueno, lo mismo se lo tragan, ¿no? No, el telonero soy yo. Y el viernes que estoy también por aquí en otra caseta, una caseta ya familiar. Genial, genial. Tú eres un artista, como Manolo, como todos los malagueños. Sí, señor. Bueno, pues ya ves que he venido súper acompañada. Muchísimas gracias por charlar un ratito conmigo, ¿vale? Y bueno, luego nos vemos, nos vayáis, que yo cuando acabe la conexión me tenéis que llevar a... Calentando, calentando. Dos platos de comida más, esto está fina. Sí, que sí, hijo, pues a la barra, venga, a la barra a pedir. Muchísimas gracias y buena feria, nos vemos luego, ¿eh? Bueno, Rafa, sencillamente, ¿cómo ves? Aquí, animación, marcha, de todo. Ahora voy a intentar andar de espaldas, ¿eh? Así que si hay algún tropez... Sí, como Michael Jackson, ten cuidado. Sí, bueno, pero no tengo tanto ritmo. Pero es que tengo aquí unos amigos, porque yo quería más gente, más gente y más arte. Así que mira quién tengo aquí a mi izquierda, que me voy a acercar. Están con nosotros, mira, Luis Gómez, la guitarra ya, calentando también. Hombre, Luisito, bien. María Lozano, pedazo de artista. Y Eduardo Bandera. Hola, a los tres. Eduardo y María, ¿qué tal? Os da Rafa la buena tarde. Me parece que María sí está conectada. Besos, besos, para a los tres. Y tenerte aquí, Rafa, tan cerquita, a través de la cámara. ¿Has visto? Compañero, por Dios. Nos vimos el otro día en la playa y ahora nos vemos por la tele. No, no os unteís más, como se suele decir coloquialmente. Ya sé que os queréis mucho. Sí, yo he visto juntos y sé que os queréis. Mira, cuéntame una cosa, Eduardo. Yo sé que tú vienes a la feria a pasártelo como Manolo, como el Morta, como yo, como todos. Pero que también, también vienes a trabajar, ¿no? Pues sí, la feria de Málaga, gracias a Dios, hay trabajo, aunque parezca otra cosa, se trabaja. Pero además, este jueves, los jueves se suele celebrar en el Auditorio Municipal la elección de la reina. La reina y el míster de Málaga. Y este año, además, tengo el honor, el privilegio de compartir escenario con Silvia Medina. Los vamos a presentar los dos la gala. Será el jueves y de ahí saldrá la belleza más guapa femenina y la belleza más guapa masculina. ¡Vale, ahí la modestia! Pues nada, que me ha tocado trabajar en feria, como veis. Encantada de la vida, encantada de la vida. Bueno, pero por supuesto que es una feria sin música y sin música de calidad. María Lozano, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rafa, un besito muy grande a todo el equipo. Hola, María, guapa. Con mucho de menos por allí, ¿eh? ¿Verdad que sí? Parecemos ya meses, los dos compartiendo pinganillo. Sí, 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 sobre todo en los ojos, en los ojos. En los ojos son muy parecidos. Te cuidao con Eduardo, que se queda con el pinganillo y ya no te lo devuelve, ¿eh? Tadá cuen, tadá cuen, ¿eh? Me lo va a contar a mí. Y además, Rafa, me voy a acompañar aquí con Luis Gómez a la guitarra. Sí, hombre, buen amigo Luis. Yo creo que mejor imposible. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Luis? Bueno, os veo ahí preparados. Amigos de la casa, Luis no nos oye. No te oye, pero estamos... Preparados. ¿Estáis preparados, ¿no?, para tocar? Sí. Luis, yo he visto que tú has estado afinando ahí, María... Estamos, pues, echando una feria. Efectivamente, siempre está preparada para darte. La caseta, el portón. Le vamos a hacer un pequeño homenaje a Marifé, ¿no?, que ya... Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, vamos a hacer un pequeño homenaje y vamos a hacer una copla, un poquito versión a porbulería, que tienen que venir todos los que nos están viendo a la feria de Málaga, a tomarse un carto, a echar un ratito, bueno, a comer jamón, queso, y después, si cabe, un ratito también a la playa, a disfrutar de la feria de Málaga. Que te diste de gitana, a la playa con el vestido de gitana, no hay problema, que también se lo paso muy bien. A la ahí, a refrescarse. A mojarse de la gente, ¿no? Pues ya me voy a soltar el pinganillo, Rafa. Venga, María, fantástico. Venga, venga, te escuchamos. Pues nos quedamos, Rafa, nos quedamos escuchando a María Lozano. Muy bien. Vámonos. Tres puñales, tres puñales, tres puñales, tres puñales. Tres puñales, tres puñales Ay, he comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me des la muerte Y el primero a ser frío Por si valentía tiene Y me encuentras cara a cara Amor de cuerpo presente Tres puñales Ay, he comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales Y para que me den la muerte ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Ole tu María! ¡Ole Luis! ¡Adiós Silvia! Hasta mañana nos vemos por aquí Estamos en la Feria de Málaga Y también el aplauso del público de Marchena Que de Flamenco entiende lo suyo Marchena, anda que no Gran niño Marchena, Pedro y Marchena Bueno, adiós compañeros, que lo paséis muy bien Y también, no solamente en la Feria de Málaga La Feria de Almería Esta semana vamos a estar muy pendientes De la Feria de Almería Para disfrutarla con todos ustedes Que nos están viendo en casa En fin, el mes de agosto tiene lo que tiene Este puente que hemos vivido Muy festivo, en todos los pueblos, en casi todos Siempre hay una celebración Y por supuesto la Gran Feria de Málaga Y la Gran Feria de Almería Que también está durante todos estos días Y que nosotros estaremos muy pendientes Bueno, pues eso, es la tarde Porque ahora lo que paso es A saludar a nuestros invitados A los que ya conocen Y a presentarles a Uno por uno La historia de cada uno Ellos vamos a empezar con José ¿Me parece, José? Sí, sí ¿Cómo te dicen? ¿José o José? José o José, me da igual Lo que te digan bien dicho Lo que me digan Mientras no te llamen Ramón Mientras no te digan Ramón No, ni Ramón ni Pedro Bueno, José es un señor Con buen humor Que viene desde Baza Sí, señor En Granada ¿Cuántos años tiene, José? 85 Eso es, 85 Sí Muy bien ¿Y cuál es tu estado civil? Viudo Viudo ¿Cuánto tiempo? Pues ya llevo 9 o 10 años Bueno No tiene hijos Esto lo hemos dicho al principio Y ha estado 60 años junto a su mujer Ayer Después de enviudar Este señor que están viendo Se quedó completamente solo en el pueblo Porque en Baza No tiene familia No tengo familia ¿A nadie? A nadie ¿Ni primos? Ni, ni, ni No, no Nadie No Solo Solo Pues eso no No está bien Eso hay que remediarlo, José Eso hay que remediarlo Si se puede Me han dicho Que a los 4 años de enviudar Intentaste Buscar un remedio A la soledad Con una mujer ¿Qué pasó? Pues pasó Hijo Que Pues que Que la encontré ¿Sabe? ¿Quién era? Hablando con ella Y eso Pues dije Mira, yo me ocurre esto Pues si tú puedes Pues sí Pues Vamos a hacerlo a ver Lo que pasa ¿Pero al final qué pasó? Pues Pasó de que Ella estaba enferma ¿Sabes? Ya Y claro Yo le dije Digo Bueno, a mí no me importa La enfermedad que tiene ¿Estamos? Lo que yo quiero es salir de esto Y estar contigo Si Si conviene A ti y a mí Y estar a gusto Y ya está Tú tienes el corazón Como lo tengo yo Si lo tienes así Así te quiero yo Ya Ya para qué vamos a A andar con más Porque se fue a vivir contigo Ella Ella de Extremadura De Extremadura Y se fue a Abaza A Abaza Bueno Y Fue llegar Y Que yo estaba malo Y Con la depresión Y me puse nuevo Vamos Me puso ella ¿Estuviste? Alimentándome Y Bueno Yo lo resumo José Ella Estuvo contigo O tú estuviste con ella Cinco años Si Cinco años Hasta que hace Unos meses Si Hace cuatro meses Habéis tenido que poner Fin a la convivencia Muy bien Así ha sido Porque Ella Se puso mala Si ¿Y a dónde ha ido? Pues Con su hijo A Extremadura Se ha ido con sus hijos Se ha ido con sus hijos Porque Está muy mal de una pierna Y mal de todo Y ella quería Estarse conmigo Pero claro Los hijos me han dicho Que prefieren cuidarla Ellos La cuidamos nosotros Que tenemos coche La llevamos al médico Y te lo agradecemos Muchísimo Que quieras Estar con ella Bueno Ella Te ha dicho Que no te quedes solo ¿Verdad? No Que busques Donde sea Una mujer Que sea buena Y ya está Pues tú sabes Y buena Toda Tú sabes que Hemos hablado con Julia Nosotros Ah sí Y está aquí En el teléfono Pues muy bien Así que le vamos a decir Buenas tardes Julia Buenas tardes Rafael Buenas tardes Bueno Estamos hablando con ella Por teléfono Sí Aquí está José Sí Es verdad Julia Que tú le has dicho Que no se quede solo Pues sí Sí Porque se lo merece todo Se lo merece todo No, no No merece estar solito No No Bueno ¿Tú cómo estás Julia? Yo de salud Regula Regula Sobre todo Que Una pierna Casi no Me deja moverme Voy a ver Si me operan A ver lo que pasa No estoy bien No Te está contando Costando trabajo Esa movilidad Y tus hijos Están cuidándote Mis hijos van y vienen Mis hijos viven en Madrid Es que le he oído a José Sí Yo le dije Me voy con mis hijos Pero no con mis hijos Mis hijos van y vienen Ellos viven en Madrid Ya, ya, ya Bueno Pero Julia ¿Cómo han sido esos años Con José? Ay No tengo palabra Es un bendito de Dios Es buenísimo Es un señor Buenísimo Buenísimo No lo digo Lo digo porque No puedo Es buenísimo Muy bueno Muy bueno Es muy bueno ¿Quieres decirle algo tú? No puedo decir otra cosa A ver Porque es una persona De estas que no se tenían que ir nunca De la vida ¿Quieres decirle algo tú? ¿A ella? Bueno También Bebe un poquillo de agua Salúdala, ¿no? José Por lo menos, ¿no? Está muy emocionado Julia Yo sé que no lo estás viendo Julia Sí Pero está muy emocionado Sí Que me alegro de que me estás oyendo José Que no te preocupes, vida Que no te preocupes Que todos arreglan la vida De verdad Como hay una buena señora Porque anda Lucía Es divina Y su gente Son maravillosas Yo estoy impactada Es lo más bonito de España Y lo más bueno Bueno, ya está, hija Sí Hace mucho que no habláis Vosotros dos, Julia No, nosotros hablamos todos los días Habláis todos los días Todos, todos Todos los días O sea, vosotros mantenéis Ese Esa relación Ese cariño Digamos Ese cariño es que yo le he dicho a ella Que no se pierde, ¿verdad? Que Que una amistad tengo yo Como si fuera mi madre Bueno A ver si me entiendes Sí, sí Porque ha hecho mucho bueno por mí Os había ayudado a los dos Mucho Los dos, los dos Claro, claro Yo a ella y a ella a mí Pero las circunstancias son esas Ella está en Extremadura Tú estás quedado solo Ella no quiere que te quedes solo Te quiere un montón Por lo que estamos viendo Sí Sí Es verdad, hijo Bueno, Julia Pues Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte Hacer lo que podáis, hijo mío Hacer Es un programa que Vamos Que está haciendo Yo que sé Lo que está haciendo Para las personas mayores Todos los A ver si me sale Que no me acuerdo Desde aquí te mandamos Yo también estoy muy nerviosa Pues nada Todos vosotros Valéis mucho Y estáis haciendo mucho Por las personas mayores Bueno, en eso Y tú verás como José Le va a salir una buena persona Estamos poniendo mucho interés Cada tarde En acabar con la soledad Sí Ya Ya lo sé Durante diez años Estamos en esa misión Y nosotros Allí en Baza Todas las tardes Durante cinco años Bueno Es que no nos fallaba Ni un día Ni un día De no verlo Muchas gracias Sí Así que nada Muchas gracias De hablar con vosotros Y nada Y que Dios reparta suerte ¿Vale? José Dile adiós 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 hija José Adiós hijo mío Que tengas mucha suerte De todas formas Gracias Venga Adiós Adiós Julia Hasta luego Gracias por tu suerte De mejores Bueno pues Acabamos de Tener una conversación Con Julia La mujer con la que José Ha convivido cinco años Ella se ha tenido que Marchar a Extremadura No está bien de salud Sus hijos Su familia Ha Preferido Tenerla más cerca Más cerca Claro Ellos tenían una Maravillosa relación De amistad Claro Claro Y José Se ha quedado solo Está solo Claro Y necesita una compañía Y es justo Lo que le ha dicho Julia Con la que ha convivido Cinco años Que no se quede solo Aquí tienen el teléfono Y yo voy a hablar un poquito Contigo José Porque Bueno hombre La verdad Hombre Esta situación No es deseable Para nadie Dices que no duermes Por las noches No No ¿Te desvelas? Sí Sí ¿A qué hora? Ya de las cinco Para adelante Tengo que levantarme A las cinco A las cinco y media Por ahí ¿Por qué? Porque no Porque no estoy A usted la cama Que no Algunas me quedan A la cabeza Y todo Dándole vuelta Claro A como estás Y Ah claro Ya ya Y no quieres vivir así No No porque yo Necesito Un cariño Y una cosa Que ¿Sabes? Que yo sé Responder a eso Yo sé Responder a eso Tienes Va a tener Va a tener Quizás Un poco De más De cariño Vale Recuerdo que tienes 85 años 85 ¿Cómo estás de salud? Bien Bien ¿Sabes? Tengo Un poquitín de azúcar He tenido Que ya no tengo ninguna Me dieron Una pastilla En fin Que me la ¿Te la han regulado? Ahora me la Me la tomo Todas Todas las semanas Y me dicen Que eso está Líquidado ¿Caminas bien? Sí Hombre Los pies Ya Rafael Los pies pasa eso Pues ya es una edad Claro Emprenda Pero que yo sí Yo me hago Todas mis cosas De mi casa Yo pongo La lavadora Yo la atiendo La quito Los barros Los friegos Pues como son los que estoy Hace los mandados Hago los mandados Que ya no cargo el carro Hasta arriba Pero Como lo tengo cerca Pues lo hago Y te distrae Haciendo las cuatro cosillas De la casa Y te distrae Pero llega la noche Y ya está Va a estar poniendo a comer Ni ya Ni como siquiera Porque Es la que se dice No es que le tenga yo miedo A la muerte A ver si me comprende Pero hombre Si te da algo Para penar Y no le puedes pedir Ni un vaso de agua A nadie ¿Qué te parece a ti? Eso es una pena Claro ¿Sabes? Claro 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 Dice que te gustan Las plantas ¿No? ¿No? Uy las plantas Yo hombre Si he estado He estado 60 años De encargar En una finca ¿Tienes tu patio Con tu Uy Tengo el patio Hasta he hecho Para bañarme En el patio Y estoy Y no me veo la gente Ni nada Y allí me baño En la gloria bendita Todos los días Bueno Vamos a conocerte Un poquito mejor Si te parece Para que todas las mujeres Que te estén viendo Las señoras Que te estén viendo Sepan quién eres Cómo ha sido tu vida Aquí tenemos a este señor José Que Viene desde Baza Con 85 años Viudo Sin hijos Dos relaciones en su vida La última la acabamos de conocer Ahora hablaremos de la De la primera Pero si te parece Vamos a tomarnos un descansito Un respiro Bebemos un poquito de agua Nos tranquilizamos Y volvemos Dentro de 5 o 6 minutos Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Gracias Volvemos En directo Las 4 y 23 minutos Ya de la tarde Estamos hablando con José Hemos pasado un momento de emoción Él ha charlado un ratito con Julia La última relación que ha tenido Una señora que por causa de la enfermedad Pues Ha vuelto con su familia a Extremadura De donde ya era Le ha animado a que encuentre una compañía Tienen una relación maravillosa de amistad El hombre está solo 85 años No tiene hijos Y Se le hace Como nos acaba de decir El día medio medio Pero la noche La noche La noche es un problema grave Claro Bueno pues Contamos que naciste en Zújar Sí señor En una cueva En una cueva En una casa cueva Sí Que eras el tercero ¿De cuántos hermanos? De 5 5 5 hermanos ¿Qué le pasó a tu padre José? Pues yo no lo sé Porque No me acuerdo Ni de él siquiera Porque no Era yo pequeño Y yo ¿Sabes? Murió El médico le dijo Que eran las calenturas martas ¿La fiebre? La fiebre de San Marta Que dicen Sí ¿Murió? Murió Claro De las De las fiebres Maltas Que Vete adivinar De lo que sería Tú tendrías 5 o 6 años Sí ¿Y cómo te fue la vida Desde entonces? Cuando él Murió Tu madre ¿Qué hizo? Se juntó con El señor ¿Sabes? Y Y claro Pues nosotros Nos juntábamos A 5 Y mi madre 6 Sí ¿Eh? Y como éramos No había nada más que uno Que era un poco mayor ¿Sabes? Sí Y él tenía otros 6 Este señor Con el que se Juntó Tenía otros 6 Otros 6 6 6 12 13 14 14 14 Metidos todos en la casa Cueva Y sin haber que comer Comíais hierbas Muchas veces Ya Asparza De todo Todo lo que había El hinojo lo hierve Uy el hinojo y las collejas Y las collejas Bueno si tú haces un puchero Con hinojo y con collejas Vale Pero El hinojo hervío Mira eso está riquísimo Claro Cuando lo haces por gusto Que le echas de todos los avíos Claro Que lo que haces Los avíos que le echas Es lo que eso te sabe muy bien Que le echa el codillo Que le echa la manita Que le echa Todo eso Pero aquello Cocía nada más Con una poquita sal Porque no había ni aceite Para echarle Y te lo comía Y allí A la garganta Pues no te lo podías tragar ¿Y el pan? Y el pan De cebada Con un rasperillo Que te Yo no lo probaba Así que era porque Me daba treme ¿Qué te daba? Que me daba treme De la raspa Que no Que la raspa del pan ¿Eso cómo es? Que era de cebada Sí Ah y estaba el salvado ahí Oh y todo Dos hinojo Ni albadina Así mejor me las molían Que no se podía tragar Vamos No se podía tragar ¿Sabes? Bueno ¿Y cómo dormíais? Dormíamos Pues como Dios Nos encaminaba Dos o tres juntos Ajá Y en el suelo Con un corchón Fíjate Y Tuviste que trabajar Claro Sí Para poder comer Siendo niño Yo estando Estando a los catorce Yo ya tenía doce niños Y me puse a trabajar Y ya por lo menos Teníamos Para comprar El pan de la ración Que era de cebada Aunque yo no lo cataba ¿Sabes? ¿Algo tenía? Algo ¿Y en invierno El hielo? ¿Cómo era el invierno? No hubo el invierno Porque mira que hace frío ahí ¿Eh? En invierno Y no tenías leña Y al día que te acercabas Te desnudciaban Por coger Una poca leña ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Y te pillaba el guardia Y te llevaba Y te la quitaba Y te Una barbaridad Dice que se le helaba Que se le cuajaba en el pecho Ah Eso era Eso era Que como A mí mi madre Me puso a servir ¿Me entiendes? Sí Pues yo era así de grandecillo Y en un muro de esos altos Seis cántaros Una aguera Pues el que sepa eso es lo que es ¿Ibas a por agua? A por agua arriba Para beberse A por agua Yo he vivido ya En el río Guardales Sí ¿Y se te congelaba? Y yo como no podía cargar los cántaros Empezaba a hacer así Ponérmelo en el pecho Y derramarse Y cuando terminaba Ya iban los cántaros casi medio de agua Y a la mar Y todo esto Vivo helado Vivo helado Con los hielos Fíjate tú el frío que ha pasado Bueno Con 15 años conoció a su primera y única novia Eso ¿Cómo fue? Pues la conocí Porque yo ande trabajaba ¿Eh? Con mi suegro Que luego ya fue mi suegro ¿Era el encargado? Era el encargado de un cortijo allí Eso es Y Y él No había estado en la agricultura nunca ¿Sabes? Y claro Pues yo sabía tanto Y siempre He hecho por saber Que eso no estorba a nadie Ella era la hija del encargado Ella era la hija del encargado ¿Cómo era? ¿Cómo que? Ella que era muy guapa ¿No? Ah hombre Pues sí Era del montón No era desgraciado Vale, vale Del montón Bueno Claro Pero a ti te gustaba ¿No José? A mí me gustaba Sin tiento ¿Sabes? ¿Y cómo os veíais? Al principio Ah, con días Porque como yo me llevaba también con su padre Porque ya Yo iba Delante de él Y él me decía A ver esto ¿Qué te pasa del otro? A ver qué Tenía buena relación con su padre Y te daba vergüenza Y me daba una vergüenza terrible Sí De hablar De que me viera Hablar con ella Ya, ya Hasta que un día Un día Un día ¿Qué? No Un día Dice Me la llevo Ah Bueno, sí Un día ya Pues Yo me iba a la mire ¿Sabes? Y claro Digo esta Mientras que yo la mire Me la quitan Los otros mozitos Por aquí Digo Por los El remedio que hay Es llevármela Lo que Lo que antiguamente se decía Robar a la novia Robar a la novia Que la novia se dejaba robar También Claro, hombre Pues claro A las tres de la mañana Que salimos con el robado ¿Cómo te fuiste con ella? Pues Pues ya ves Porque le digo A las dos A las tres de la mañana Digo Pues mira Yo que me voy a ir a la mire Y eso Mira Y no quiero Que te quedes sola Vamos Sola Que te quedes con mi madre Y todo eso Si Tú quieres Vete conmigo esta noche Y así hacemos dos apaños Entonces le dije yo O sea, tú ibas a meter En tu casa Que había catorce Ibas a meter a una más A otra más Que ya era quince Claro que por eso me dijo Mi madre Dice Várgame Hijo mío Era más poco Y parió la abuela ¿Sabes? Y tú llegaste Con tu novia A tu casa Llegué A las cinco de la mañana Por ahí Y Estuvimos un poco acostados Nada acostados Lleves tú Pero ahí es donde te vas a acostar Si estabas toda la cama ocupada Desde que se levantó Mi padrastro Sí Y yo tenía que ir con los muros A Arales A Que era el labrador de allí Don Don Cortijero Me tuve que ir Pero luego vino él Y se subió Me relevó Y me dijo Anda vágate para abajo Y ya por las cosas Bueno Ahí que se planta con su novia Se juntan quince Y tú no fuiste a hablar con tu suegro Fui a hablar con mi suegro Yo no quería ir Por la amistad que teníamos Fíjate tú A ver qué te iba a decir Porque le robaste Yo dije Cuando llega algo Me saca la cara de vergüenza ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a verlo? Pues Que verás Pues Le digo a mi padrastro Digo Yo no voy a ver A mi suegro De ninguna de las maneras Me pasa esto y esto Yo no Dice Anda pues yo iré con vosotros Venga Se prestó el hombre Contigo y con ella Y con ella Los tres Oscureciendo Llegamos a la puerta Tocamos a la puerta Salió el hermano de la novia Y dice ¿Se puede pasar? Y él que no fue ido allí Dice Claro que se puede pasar Venga Mi hermana no la dejo yo en la calle Nos metimos Y él me miró Otra vez Digo Ay madre mía La que he liado Pero ya me dijo Dice Bueno Vamos a fumarnos un cigarro Y que se quede aquí todo La pipa de la paz fumaste La pipa de la paz ¿Sabes? Y te echó un cigarrito Me dio un cigarrito ¿Tú cuántos años tendrías? Pues yo ya tenía Diecinueve años Diecinueve años Y me inmogé Dieciocho Y tú te querías Lo que querías era Que ella no Se perdiera de ti Mientras tú fueras a la mili Y resulta que no fuiste a la mili Resulta que entonces Allí en la zona de Guadil Sí Entonces había allí Tropas del ejército Y yo puse la decepción De que Era plano ¿Pies planos? Los pies planos Que no me podía poner Botas Ni zapatos ¿Y tenía los pies planos de verdad? Sí Pero no como No Me echaron para servicios En diarles ¿Sabes? Y entonces me dijo El sargento Que me reconoció Dice Bueno Mire Ha tenido suerte Lo han echado para servicios en diarles Pero Que los de servicios en diarles Ya no hacen la mili Anda Se puede oír tranquilamente Que usted sea la liberal de la mili Y te volviste Y me volví La más de a gusto ¿Para casarte? Y entonces Me casé A Alto Contino Alto Contino Fui y me casó el cura Bueno Con 21 años Con 21 años Y ¿Os casa el cura? Sí ¿Y a dónde fuiste a vivir? Con mi madre A ver si A ver si Me comprende 15 ya Pero ya había yo Ya había yo Que nos íbamos a morir Algunos de Bueno De tanta gente Con 25 años Tu mujer Empieza a sentir Dolores Sí En el vientre Porque los hijos No venían ¿Verdad José? No Los hijos no venían Y ella Dolores Y Y la regla ¿Eh? Pues Le daba Pero a medio Ese Pues se le quitaba ¿Sabes? Sí La cosa más rara Sí Y ella Dolores Así Tuvo dos años Un crío En la barriga ¿Dos años? Dos años Que era un embarazo tópico Ah A ver Que eso no había ocurrido Al doctor Carreras De 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 Barcelona Que no lo había Ah, fuiste a Barcelona A Barcelona Al doctor Carreras Porque una tía de jet Estaban en la finca Del doctor Carreras Para que viera a ver Qué le pasaba Qué le ocurría ¿No? Y resulta que tenía Un embarazo tópico Y no había podido Tener ese niño No, no Y entonces ya Por la tuvo Me dijo él Dice Mire usted Esto Dentro de dos o tres días Tiene que estar operando Porque si no Corre mucho peligro ¿Lo operaron? Él mismo Como yo no tenía Ni seguro Ni dinero Para comprar La medicina Ni nada Pues me dijo Él Dice Usted la lleva Mañana A la clínica Y dice Que usted Lo va a pagar Todo ¿Eh? Pero que El doctor Carreras Viene Pasó mañana Iba Pasó mañana A operarla A la clínica Pues claro Cuando dijimos Cuando le dije Lo del doctor Carreras Pues Uh ¿Lo operaron? Lo operaron Y todo lo que hubiera querido ¿Y qué le hicieron? ¿Le quitaron? Ya le quitaron Todo aquello Todo lo que Pero La matriz Y todas esas cosas ¿También? No Entonces no Entonces me dijo Dice Llévatela a tu pueblo Que aquí Con tanta Con Con tantos millos Que hay De la fábrica Y de todo esto Lo préstamos A ella ¿Sabes? Aquello La verdad Tuvo consecuencias De que no Pudisteis tener hijos No Ya no Ya no pudimos Tener hijos Porque ya le quitó Todo lo que Comprendido Y Pensaste incluso En adoptar ¿No? Adoptar Es que Ya El señorito Que yo metí Sí Pues la señora Dice Mira Ahora que estamos Nosotros en Madrid Llévate a la mujer Para allá Te vienes allí A mi casa Donde yo estaba Dice Que vamos a ver Si adoptáis Un crío ¿Y qué pasó? Estábamos allá Vestú Mi mujer Deseando Y Nada Y tuvimos que hablar Hasta con Tarancón Que algunos sabrán Quién era Tarancón Sí Monseñor 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 Un cura El obispo El obispo Bueno que al final No hubo Y le dijo Dice No mira A la dueña De la finca Donde estaba yo Dice Mira no te canses Que no puede ser De ninguna de las maneras Hablando hasta con el obispo Para adoptar Bueno las cosas de entonces Claro Las cosas de entonces Claro Bueno El caso es que Tu matrimonio Ha durado 55 años Sí No pudisteis tener hijos No Pero nunca os faltó El cariño El uno al otro Bueno eso nada Eso Para nosotros Nos daba igual Una cosa que la otra Pero yo Con mi mujer no Porque Como dice El reflán El señor La La ha dado por Yo a las mujeres Puede que el señor Es un regalo del señor ¿Sabes lo que te digo? La tuvieron que operar Y ya la operaron Se lo quitaron todo Cayó en la cama Y ya no se lo ¿Cuántas veces La operaron? La operaron 12 o 14 veces La operaron Del corazón Dos bárbulas puestas Un pecho Se lo quitaron entero Le dio el Parkinson ¿Sabéis eso lo que es? Sí ¿Sabes? Cayó en picado Su salud Y Echa un desastre ¿Sabes? Ya no sabía Cuando le iban a cortar Vamos a no Vamos a no Profundizar en esa herida Porque es muy doloroso Para ti José Sí que es verdad Que cuando murió Tu señora Tú Caíste en una depresión Bueno Muy grande Bueno Te quedaste Te dices Seco como un esparto Como un esparto Fui a pelarme Y bajar Bajé Pero luego Cuando salí de la barbería Me caí Allí Porque no podía ni andar Pues listo Listo Y tuvieron que Coger un taxi Y llevarme a la casa Bueno Así ha estado Hasta que conoce a Julia La señora Con la que hemos hablado En directo Gracias Gracias Julia Gracias a ella Gracias Julia Ha sido la persona Que Bueno Que le ha acompañado Que me ha acompañado Y luego Alguna Ha intentado Hablar con alguna viuda De tu pueblo Con Eché 10 o 12 Viuda allí Que había Cuando yo estaba En ese plan Sí Y atrás Me dirigía a ella Y solo Y decían Que ella no tenía Necesidad De mantener A ningún hombre Ya está Bueno Pues ya está El caso es que aquí José Quisiera encontrar Una señora Educada Educada Que le dé cariño Que él tiene Nos ha dicho al principio También mucho 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 más Que ella se puede creer Te lo digo yo Eres un hombre cariñoso Cariñoso al 100% Si está cerca De la comarca O de Granada Mejor Sí Pues Es la persona Y que Y que más ¿Cómo te gustaría Que fuera José? Pues ya está Porque seas buena Como yo Siendo como yo Teniendo el corazón Así de grande ¿Sabes? Y Y buena Y ya está Que tú estás bien De salud Yo estoy bien Que tú lo haces tú Hombre Tengo la edad que tengo Vale Que tienes 85 años Eso es Pero no Pero no estás impedido Te mueves con Soltura Haces las cosas de tu casa Lo mismo barre Que friega Que limpia Que hace los mandados No sé La que vaya ahora Si va alguna Ya se enterará ¿Estás viendo el teléfono? Ah ya está Ya está Pues venga Vamos a decir Buenas tardes Buenas tardes Hola 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 Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama usted señora? Rafaela Rafaela Un nombre muy bonito Rafaela José Ahí está Rafaela Al teléfono Habla con ella Si quiere Buenas Rafaela Tocayo Tocayo tuyo Si, si, si Te está hablando José ahora mismo Rafaela Hola Dime Dime José Dime Vamos a ver ¿De dónde eres? José ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Granada Ay que alegría De Granada Muy bien Muy bien hija De Granada De Granada De Granada Rafaela Me dicen mis compañeros de sonido Que si puedes bajar la tele El volumen de la tele Ah que lo baje la tele Hasta que lo quite El volumen entero Y así Porque tú estás oyendo a José A través de tu teléfono Y de esta manera Pues no se produce un acople Que hace que la conversación Sea más Más difícil Bueno Tenemos a Rafaela Que es de Granada Sí Y Exactamente Me estaba haciendo un lío Eh ya está Ya está Ahora Claro Porque nos oía La pregunta Tres o cuatro segundos después Exactamente Pues nada José Habla Pregúntale ¿Usted tiene mucho a entender? ¿Mucho qué? Familia ¿Entender? ¿Has dicho José? Que buena esta expresión No la sabía yo ¿Entender? ¿Entender? Familia Sí Mira Soy viuda Sí Veinticinco años Veinticinco años Veinticinco años Viuda Que tiene veinticinco años No José No, no, no Que lleva veinticinco años Viuda No es que le iba a decir Eh, pues usted no es pa' mí Hombre, veinticinco años Una mujer Que lleva la pobre Veinticinco años Viuda Ha dicho Mira que cara se le ha puesto Claro Eh, digo José, José Venga, que la tenemos al teléfono Que lleva veinticinco años Viuda ¿Y tiene hijos? Tengo cuatro hijos Pero está cada uno en su sitio Sí ¿Usted sería capaz de venirse allí Conmigo a mi casa A Baza? Lo mismo Bueno, yo quisiera compartir 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 Bueno, también También estoy conforme en eso De momento Eso Compartir Bueno ¿La edad se la hemos preguntado? ¿La edad? ¿Ochenta años? ¿Ochenta? ¿Ochenta? ¿No lo aparentas nada, Rafaela? ¿A que no? No Por la voz que tiene Verá que tiene voz de chiquilla, ¿verdad? Pues tengo ochenta años Muy bien Estoy bien de salud ¿De salud? Bien De salud ¿Qué te diría yo? Un poquito hipertensa Pero Pero nada más Muy bien Bueno Bueno Pues entonces Estoy sola Y ya está Entonces ya Ya hablaremos Eso es Y muchas gracias Que A ver si pudiera ser de que El tiempo que nos queda que vivir Que viviéramos juntos Vamos a ver si pudiera ser Bueno Ya me llamarás tú, ¿no? ¿Eh? Os ponemos en contacto No te preocupes, Rafaela Que José te llamará Porque le daremos tu teléfono ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Muchísimas gracias Y mucha suerte, Rafaela Un beso Nada, a vosotros Y a ti también, José Gracias Muchas gracias Gracias Buenas tardes Bueno, hombre Pues nada Vamos a charlar un ratito con Paqui Que viene elegantísima ¿Qué es usted que da? Estupenda, ¿verdad? No, estamos gratis Paqui viene de Granada De Granada Veníamos y le digo ¿Qué me has dicho allí? No me acuerdo, José Ah, que a mí venió juntos en el coche Será este el que me han echado a mí o no sé qué No me acuerdo, José Y le he dicho Andá, pues ojalá Fuera todo Bueno Paqui tiene 60, ¿verdad? Correcto, Rafa, correcto 60 años Divorciada Hijos no tiene Hijos no tengo, no Ha venido con tu sobrino Con mi sobrino Con Francisco Que está aquí también muy pendiente De él, de lo que pueda pasar esta tarde Acompañada Bueno, vamos a ver si tenemos suerte Contamos que Paqui ha pasado los 10 últimos meses Cuidando A mi padre De alguien muy especial Mi padre Tu padre enfermo Enfermo ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues muy duro, Rafa Ya Muy duro Porque tenía 6 meses Y le hemos tenido que meternos a residencia Y me queda Pero está bien ¿Está bien, está bien, Paqui, la residencia? Sí, está muy bien Claro, es que esto es importante Yo Pienso que Que la decisión, ¿no? Es decir Es que yo No puedo No puedo estar pendiente de ti Todo lo que tú te mereces Todo lo que tú necesitas Te llevamos a una residencia Pero es lo mejor muchas veces, Paqui Sí Sí, es lo mejor porque Ya está en un extremo que es que No podíamos las hermanas Y me está costando trabajo, Rafa Ya me imagino Me está costando asimilarlo Porque ahora estás más sola, claro Antes tenías la ocupación Sí De cuidarle Estaba las 24 horas ¿24 horas? 24 horas Bueno, también venía mi hermana a echarme una mano Pero yo la que vivía con él ¿Cuántas hermanas sois? Somos tres Yo soy la mayor Está Aurelia y está Teresa Y habéis estado las tres Pero sobre todo tú, ¿no? Yo sí Yo la que estaba viviendo con mi padre Claro Y pendiente de él Y pendiente Que no le faltara nada Nada Ninguna de las Las tres hemos estado muy pendientes de él Pero claro, yo más Por la circunstancia de que Vivía con él Y esa ocupación Durante tantas horas Pendiente de una persona Esa causa Ese motivo de levantarte De repente Al irse a la residencia Es como un vacío ¿No? Te quedas como Con esa ausencia, ¿verdad? Correcto Aunque vamos todos los días a verlo Voy por la mañana Voy por la Bueno, yo voy por la mañana Por la tarde va mi hermana O sea, nos vamos Pero yo voy todos los días Vamos todos los días A verlo Si hubieras tenido hijos A lo mejor Te sentías Pero no he tenido hijos Más acompañada Exactamente Pero no he tenido hijos Me hubiera gustado tener hijos Pero No ha podido ser No ha podido ser Y dices que vas a verlo Todos los días, ¿no? Todos los días Vamos a verlo, sí Vamos las tres ¿Cómo haces? ¿Vas por la mañana? Por la mañana Todas las mañanas voy yo De De once a una El horario de De visita ¿Y qué dicen tus hermanas De que estés hoy aquí? ¿Mis hermanas qué dicen? Pues que yo hago sin mayo Y que O sea Que yo puedo hacer lo que Lo que tú creas conveniente Lo que sea conveniente Correcto Solo faltaba Claro que sí Y dices que no sales Salgo de residencia a casa Y de casa Pero digo salir a la calle A tomar una cerveza Al cine No ¿Con amigas? No ¿Dónde están las amigas? Pues las amigas cada uno está casada Ya Tienen su marido Su hijo Y entonces pues Entonces tu vida es De tu casa a la residencia De la residencia a tu casa Sí ¿Y ya está? Ya está Bueno ¿Y la compra? Bueno sí El día a día Día a día Que no será tampoco muy allá ¿No? Muy alegre para ti No El día a día ¿Cómo es? Exactamente ¿O cómo duermes? ¿Qué cómo duermo? Pues duermo mal Duermo intranquila Duermo nerviosa ¿Te despiertas también? Sí, me despierto ¿De noche? Igual que No tengo No tengo el sueño Seguido Duermo No sé Me despierto muchas veces ¿Estás falta de cariño? Mucho Rafa Mucho Tuve falta de cariño Tu vida ha sido eso también ¿No? Exactamente Falta de cariño Sí Con la persona que Bueno Que te dé cariño Que Que Porque ha sido maravilloso Yo cuando me he encontrado con Paqui A la entrada del programa Estaba contentísima De que la hubiéramos llamado ¿Cómo reaccionaste Cuando te llamaron mis compañeras? Hoy Rafa Me emocioné mucho Me puse a llorar Eso me han dicho A llorar Ah, te lo han dicho De contenta De contenta De alegre Sí, porque no me lo esperaba ¿Qué piensas que es esto para ti? Hombre, yo Pues Rafa, la verdad Yo quiero encontrar Una persona Que me quiera Que sepa Que lo que tiene a su lado Que la persona Que no ha sabido reconocer Lo que tenía a su lado ¿No? Y entonces Pues estoy muy falta de cariño Y me gustaría Encontrar eso Una persona que me quiera Y tiene la esperanza En el programa Correcto Porque tú lo ves Rafa Lo veía con mi Con mi empadito Lo veía Lo veo mucho Vamos Desde que empezó Y ves lo que Lo que pasa aquí Las cosas que suceden Exactamente Historias Y los desenlaces Bueno Exactamente En muchísimas ocasiones Se suceden aquí también Sí Mi esperanza es Encontrar a una persona Que me quiera Bueno Vamos a contar un poquito Tu vida también Naciste en Granada Correcto Hermanas Hermanas Me han dicho que dos Y tú eres la mayor Yo soy la mayor Sí No tuvisteis problema económico ¿Verdad? Gracias a Dios no Estuve muy a gusto Tu abuelos Maternos Maternos Tenían una fábrica de tejidos Tejidos Garrido Allí en Granada Una fábrica muy nombrada Los padres de mi madre Sí Bueno Eso os permitió vivir Con soltura Sí Estamos muy bien Muy bien Gracias a Dios Muy bien Fuiste al colegio Fui al colegio ¿Hasta qué edad? Bueno Primero estuve Bueno Hasta los 14 años Primero estuve en un colegio de monjas Sí En Cristo Rey Sí Y ¿La monja de Cristo Rey? Monja de Cristo Rey ¿Y cómo eran esas monjas? Ah, muy buenas Muy cariñosa Muy cariñosa Sí Y tengo una anécdota Que he tenido una fotografía Que estaba yo con el uniforme No sé si Sí, sí Y Estamos viéndote con el uniforme la foto Estás muy guapa Ah, mira Sí, sí Te ves ahí, ¿verdad? Sí, sí Me veo perfectamente Esa te la hiciste en el cole, ¿no? Esa me la hiciste en el cole, ¿no? En esa época Con los zapatos de gorila Ah, ¿y los gorila? Los gorila Que tenía ¿Qué le pasaba a esos zapatos? ¿Dónde que no eran duros? Oh, eran muy duros, Rafa Muy duros ¿Y se duran los zapatos estos duran? ¿Cómo que si duran? Como que parecía que estaban hechos de hierro esos zapatos Exactamente Y tenía muchos sabañones Me salían muchos sabañones en invierno Y yo no podía andar con esos zapatos ¿Y no te los podías quitar? Mi madre fue a la monja a decirle que me salían sabañones Que me salía mucha sangre A ver si se ponía a ponerme una zapatilla Y las monjas dijeron que nada, con zapatos de gorila Y yo no podía ir con los zapatos En fin, pues tenía que ir ¿No traían una pelota? Sí ¿Verde o amarilla? Sí, una pelota verde No, verde, verde ¿Verde a la pelota? Sí ¿Vosotros también os habéis puesto alguna pelota? Sí, sí Sí, sí, unos zapatos de gorila, sí El de la fábrica de los zapatos se forró Porque vamos Sí, sí Todos los niños tenían zapatitos de aquellos Sí, zapatos de gorila O casi todos Bueno Sí ¿Eras buena estudiante, Paqui, o no? No No me gustaba el colegio ¿No te gustaba estudiar? No me gustaba estudiar ¿Y decidiste trabajar? Sí Bueno, después del colegio de monjes Me pasaron a un colegio nacional Y estuve hasta los 14 años En el colegio Y como no me gustaba ¿Y a los 14 te fuiste? Sí, me coloqué ¿En qué? De dependienta Bueno, empecé de aprendiza Y estuve desde ya después A los 15 días Pues ya me hicieron fija Y ya estuve de dependienta Y te encantaba, claro Me encantaba pagar las dineritos A los 15 días fija Qué bien, qué alegría Bueno, es que antiguamente era Entraba de aprendiza Claro Y ya después Bueno Muy bien ¿Y allí estuviste en esa mercería? Pues 10 años Y estabas muy contenta, ¿no? Sí Lo que pasa es que ya los hijos del dueño ya se pusieron grandes y me despidieron Ya no... a mí ya no tenían... los niños no pagaban seguro social, a mí me tenían que pagar y entonces me despidieron Bueno, con 20 años conociste a tu primer amor ¿Cómo fue eso? Correcto Pues en motriz En motriz Porque una amiga mía Vamos, que veranaba en motriz Y me dijo que si me la acompañaba Pues sí, yo digo, bueno, pues empezamos el verano Y allí, pues era amigo de ella Me lo presentaron En fin, empezamos a salir Lo que pasa, en verano, ¿no? Y ya está, hasta que se fue a último de agosto Se fue para Barcelona O sea, era un amor de verano hasta ese momento Sí, claro Casi, ¿no? Una amistad de verano Sí, una amistad de verano Pero claro, me pidió el teléfono, me pidió las señas Se las di Me llamaba, me escribía Y así estuvimos Hasta el verano siguiente, que otra vez Vino Y ya empezamos, ya pusimos las cosas un poquito más Porque a ti te gustaba él Sí, me gustaba Cuando se fue ya empezaste a notar que te... La primera vez, no mucho Ya la segunda, ya, como ya por cartas Ya vas teniendo más relaciones ¿Pero él se te declaró? No La primera vez, no Ya la segunda vez cuando vino, sí ¿Y empezaste ya a salir? Ya, no, otra vez se iba para Barcelona ¿Otra vez para Barcelona? Claro Entonces yo decidí En Navidad Como ya pusimos las cosas un poquito más clares De irme A Barcelona en Navidad Bueno, a Terrassa Y ya está Y ya pues estuvimos Estuve conociendo a la familia y tal Y ya está Y su familia La familia de él, ¿qué tal? Pues la familia Al principio, no sé Me... No... La madre era un poquito Dominanta ¿Por qué? Pues quería dominar mucho en el niño No tenía muy controlado Y entonces pues Bueno, pues eso lo dejé pasar un poquito Y ya está Y después me vine para Granada Sí Y a otro verano Pues decidimos Casarnos Anda Tan así, tan de repente Bueno, lo estuvimos hablando Y decidimos casarnos Y otra vez me fui yo para Barcelona Esa Navidad Y ya pues estamos poniendo el piso y tal Pero yo ya vi Cosas muy extrañas, Rafa A ver, ¿qué? Vi cosas muy extrañas Porque yo estaba poniendo la casa Y la madre se metía mucho en las cosas de la casa Que aquí tienes que poner esto Aquí tienes que poner lo otro ¿Las suegras entrometidas? Pues sí Entonces También lo tenía muy controlado con el tiempo Sí Cuando... Porque yo cuando iba Siempre salía con nosotros Ella Solamente dos veces Que salimos solos Y yo le decía Y yo le decía Por favor, Paco Que... Ay, no he dicho No he dicho el nombre, no Que... Hombre, que yo quiero estar contigo Que no tenga que venir tu madre siempre con nosotros, ¿no? Y yo veía que a mí... O sea, que no me decía nada Que se callaba Y yo también empecé a ver cosas Tú, Rafa Y... No, no, no me... No me encajaba el puzzle, no... ¿Y él? ¿Con su madre? Muy bien Estupendamente Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en Navidad, ¿no? Sí, en Navidad Me vengo para Granada Y yo la cabeza ya empieza A darme vuelta No, yo no tenía familia Nada más que la familia de él Sus hermanas Y, bueno, sus padres Y yo, pues ya pensé Que no me quería casar Porque yo pensé, digo Yo sola allí en Barcelona No tengo a nadie Yo con... Entonces, vino también Este verano El verano siguiente Y yo le dije Que no me quería casar con él ¿Por qué? Digo, porque tú eres muy madrero Y a mí no me echas cuenta Y yo, la verdad que no Que me manden mis cosas Que me manden mi ajuez Mis muebles Y ya está Vale O sea, tú llegaste a poner Los muebles en esa casa Para casarte Sí, bueno Me compré las salitas Compré las salitas Compré las cortinas Todo lo compré allí, claro Y yo de aquí me llevé Pues, por lo que El ajuez, el sábana Claro, y es que en realidad Con él habías hablado Los veranos Los veranos solamente Y ya está Y no, y en navidades Y en navidades Que había ido un par de veces Exactamente, todo ha sido Por carta y por teléfono Entonces Pero eso son cuatro años Cuatro años Al final eran cuatro años De tu vida Exactamente Rafa, y entonces Le dije yo que me mandara eso Y me lo mandó No me dijo nada Ah, o sea que él no te puso Ninguna pega No me puso nada, nada Me lo mandó y ya está Yo paqué mi transporte Hasta hoy Vaya O sea que no dijo No, que va Pues va a cambiar No, no, no Nada, nada Mi madre no se va a meter No, nada, nada Vamos, no luchó por No, no luchó por nuestro Novia, por nuestro matrimonio Vámonos que iba a ser nuestro matrimonio Me alegro Rafa Porque yo creo que si yo me caso con él Me hubiera separado Al poco tiempo Bueno ¿Tus padres dijeron algo, aquello? Mi padre no, no me dijeron nada O sea, yo le conté la verdad y no me dijeron nada Bueno y cuando eso pues Cuando venía en verano ya paraba en casa El caso es que tú tenías en esa época Treinta Es que yo sí muy mala para la No llegabas a los treinta No recuerdas la edad No, es que yo sí No, no me acuerdo Rafa Bueno Tú conoces después de aquello Sigues trabajando, ¿verdad? Sí, yo ya después me coloqué en corte fiel Y te pones de dependienta A trabajar Bueno, de colaboradora, sí Bueno Y con treinta años aproximadamente Sí Conoces a un fotógrafo Correcto ¿Cómo fue aquello? Pues te cuento Yo estaba en el cumpleaños de una amiga mía Que era el cumpleaños de su hija Y me invitó Al cumpleaños Pues yo fui Entonces estaba este señor Haciéndole fotos a la chica Con la tarta y tal Y entonces yo le pregunté Digo, ¿no te importa hacerme una foto? Pues no Me hizo la foto Ya está Y le dije yo a mi amiga Bueno, Carmen, que te dé a ti la foto Y yo después te la pago a ti Pues ya está Estupendo Pues ya está Ahí quedó la cosa Ya está Ya está ¿Hasta qué? Hasta que pasó un par de años Estaba en una cafetería Con un amigo mío Y había cristales Una de estas de cristales Y yo entro Digo, ay, me parece a mí que esa cara La conozco yo de algo Y yo vi que por el espejo me hacía así Con la mano me saludaba ¿Tú te acordabas de...? Sí, sí O sea, yo al pronto Digo, esa cara me suena Y ya después digo Ay, pero si es el fotógrafo Y ya, pues ya Nos acercamos Nos encontramos a mitad de camino Para saludarnos Y mi palabra fue Te encuentro muy estropeado Porque tú cuando lo conociste dos años antes ¿Él cuál era su situación? Estaba casado Estaba casado Estaba casado Sí, estaba casado Entonces ese día que me lo encontré en la cafetería Me lo encontré muy estropeado Y entonces me lo dijo Dice, es que me queda Digo, te encuentro muy estropeado Dice, si es que me queda viudo Digo, no me digas Le di el pésame y tal Y ya me preguntó Si yo estaba saliendo con alguien Digo, pues no, ahora mismo Tú tuve mi novio Pero pasó esto y... Pues a ver si nos vemos Y tal Y nos tomo una cerveza Digo, pues mira cuánto quieres Y esa noche quedamos ¿Y te contó que él tenía hijos? Me contó que tenía Tres hijos Tres hijos Tres hijos ¿De qué edades? Pues Cuando murió la madre La mayor tendría 14 años La mayor 14 años Y luego tenía... Otro niño que tendría Pues yo no sé si tendría 10 años Y el pequeñajo Sí Tenía 12 meses Pues esa era su situación ¿Y a ti te gustó él? Sí, sí me gustó Y por eso, claro, quedabais Para veros Exactamente Para tomar café Y luego lo visteis a quedar Exactamente ¿Él dónde vivía, por cierto? Allí en Granada En Granada también, ¿no? Y estaba viviendo con quién? Con su suegro Porque era hija única Con su suegro A pesar de haberse quedado viudo Se quedó Sí, porque los padres de ella Vivían en casa de ellos Sí Y entonces, pues, vivía con su suegro Era hija única Ya ¿Y quién le ayudaba con los niños? Al quedarse... Su suegra Su suegra Le ayudaba a criar Pequeñajos La ha criado la suegra Ya, ya Y dices que salías a escondidas Bueno, sí Primero, pues... ¿Por qué? Porque como estaba recién viudo No quería que lo vieran Porque se quedó viudo En el mes... El día de San Antonio El día 13 de junio Y yo me lo reencontré En febrero O sea, que hacía meses que... Que se había quedado viudo Entonces, pues, lo veía un ratito nada más Y ya está Tomamos café Y yo seguía por mi camino O sea, un poco por el que dirán Vaya a ser que... Exactamente Tenía miedo Que le dirá la gente De que tan pronto Y que ya... Lo vean con una muchacha Él, pero tú Hombre, yo no... ¿A ti te daba igual que te vieran con él? A mí me daba exactamente igual Él era el que tenía ese miedo A que pudieran pensar Exactamente Bueno, ¿y él cómo era? Te gustaba, ¿no? Sí, sí, me gustaba Muchísimo Sí me gustaba Que cómo era, pues... No sé, era un poco... Un poco serio No demostraba el cariño Yo sí, yo sí, al contrario Cuariñosa Ya Bueno Él, eh... Hombre, estaba recién Recién enviudado Pero ¿Tú le dijiste a tu familia Que estaba saliendo con él? Sí Ya acabo del tiempo Mi madre... ¿Qué le pareció? Mi madre no... No le hacía mucha gracia ¿Por qué? Porque era... Tenía tres hijos Era viudo Y yo, pues, verdad Yo estaba soltera Sin compromiso O sea, pero yo... Yo lo que me gustaba Y lo quería Tú sí que estabas Por él Yo estaba muy enamorada Pero él decía Que no estaba enamorada de mí Que me quería Pero no estaba enamorada de mí O sea, que tenías un poco eso Y también que a tu madre Tampoco le hacía mucha gracia Sí, por las circunstancias El hecho de que tuviera esa carga Con esos hijos Sí Y cuando os veíais, entonces Pues, ya al cabo del tiempo Rafa, es que yo sí me voy a dar Para las fechas Perdóname Pero no te preocupes Pero os veíais los fines de semana Y ya empezamos Ya sí, ya pasó más tiempo Y ya sí, ya empezamos a vernos Los fines de semana Ya salíamos Entraste En casa de tu novio Para conocer a su suegra La que fue su suegra Porque había enviudado Exactamente Y esa señora ¿Qué pensó de ti? Pues, imagínate Pues no le gustaba Que su hijo Que su yendo saliera Una mujer Que Porque era su hija La que estaba muerta Entonces no le gustaba Pero bueno Al final, Rafa Al final llegó A quererme muchísimo Al final Sí Pero al principio El recibimiento fue regular Sí, regular Había una barrera Claro, es que También es lógico, ¿no? Estaba cuidando de los niños Había muerto su hija Exactamente Su yerno estaba De repente Con esta persona Con esta persona Que eras tú Y que ahora tenía Una distancia, ¿no? Exacto Mantenía una distancia Exactamente ¿Y tú querías ganarte? Sí Me la quería ganar Y me la gané, Rafa Y te la ganaste Y me la gané Porque esta señora Al final, pues claro Se pone enferma Yo iba a su casa Yo le ayudaba O sea, le daba la comida La lavaba La lavaba Después la encamaron Y iba al hospité A darle también de comer Iba a darle la merienda Y cuando no iba Le decía a los nietos ¿Cuándo vas a venir para aquí? O sea, ya después Me echaba de menos Y me quería Y yo, como soy No sé, yo soy una persona Muy cariñosa Pues las personas mayores Y los niños Me da mucha pena Dices que te hubiera gustado Ser madre Pues sí, Rafa Me hubiera gustado ser madre Pero como mi ex Tenía tres hijos Pues ya No quería tener más Él decía que ya tenía Sus tres hijos Sus tres hijos ¿Y también por algo de la edad? También Porque decía que yo ya era muy mayor Y podían hacer los niños Un poquito Que tuvieran problemas Con algún problema Exactamente Por la edad vuestra Por mi edad, sí Ya Entonces, pues No tuve Pero te decía Que no estaba enamorado de ti ¿Él te lo llegó a decir eso? Sí, Rafa ¿Y tú eso cómo lo vivías? Porque tú sí que estabas por él Yo estaba por él, sí Yo estaba por él Pues no sé Dice que no estaba enamorada Que me quería Pero no estaba enamorado Entonces, pues mira Pues yo lo asistaba también Bueno Lo asistaba Lo asistaba ¿Y así? ¿17 años? Sí, Rafa 17 años ¿Y tu madre qué decía Todo ese tiempo? Bueno, en esos 17 años Ha habido muchas peleas Ya se iba a su casa Yo me iba a la mía Y ya está Hasta que otra vez O reconciliaba Exactamente Correcto Dice que estuviste Estuviste cuidando a tus suegras En realidad La suegra de él Sí Pero que así que era como Una suegra tuya O algo parecido Bueno, mi suegra La madre de él Es que me quería muchísimo La madre de él Me quería muchísimo Tú tenías como dos suegras Sí Sí Los padres de él me querían muchísimo Y yo también lo quería mucho Hasta que esta señora Falleció Falleció Sí ¿Y eso que supuso algún cambio En vuestra vida? Exactamente Ya fallece Y a los Pues yo no sé A los dos o tres años Yo Pues yo ya digo Bueno, ya ha fallecido Y los niños nos decían A ver, ¿cuándo os caséis? Y tal Porque ya estaba bien Y una de las peleas Una de las peleas Bueno, me llamó Y me dice Que quiere hablar conmigo Digo, vale Pues vamos a hablar Vamos a hablar Y salimos y hablamos Y entonces yo le propuse una cosa Digo, mira, aquí pasa una cosa ¿Nos casamos? ¿O lo dejamos del todo? Y entonces me dijo Nos casamos O sea, tú le pusiste un ultimátum Un ultimátum Nos casamos O ya lo dejamos Porque no podemos estar Ya me junto Ya Y nos casamos Y os casasteis Diecisiete años de noviazgo Y te casas con Cincuenta años Con cincuenta años ¿Cómo fue esa boda? Pues Rafa, muy bonita Muy bonita Porque me ilusiona también vestirme de blanco Como cualquier mujer Mi padre O sea, una boda Mi amigo, mi amistad Una boda muy bonita ¿Te casaste por la iglesia? Por la iglesia, sí ¿Y de blanco? Y de blanco Con tus familiares Con todo el mundo allí ¿Para ti fue un día feliz? Sí Para mí sí fue un día feliz Ya después Bueno, ya lo habrá Y él Pero, ¿y él? Eh, yo también lo veía Yo qué sé También lo veía feliz Ya También lo veía feliz Y en realidad Es cuando empiezas a convivir Por primera vez Con una persona En tu vida Pues fue con él, claro ¿Con él? Claro ¿Te casaste muy enamorada? Sí, me casé muy enamorada Pero, claro Él tenía tres hijos Tres hijos Y cómo Bueno, en casa ya nada más que dos hijos La niña estaba casada ¿Y te costó adaptarte a la vida con los niños o no? Sí Sí, porque ten en cuenta, Rafa Que yo estaba con mi padre sola Era un cambio de vida muy brusco Entonces, sí, me costó un poquito de trabajo Eran tres hombres Pero bueno Luego también me acuerdo perfectamente Que la primera noche Bueno, cuando ya me desperté al día siguiente Me desperté asustada, ¿no? Porque yo decía ¿Dónde estoy? Luego en la calle Mucho jaleo Mucho follón Mi casa es muy tranquilita Es un piso Aquello era una casa sola La música togada Yo qué sé Me costó Me costó trabajo Pero en esos 17 años de novio Vosotros no habíais estado una semana juntos No habíais ido de viaje No habíais tenido esa posibilidad No, no, no Si hemos estado de viaje En las vacaciones Si nos íbamos de viaje También con los niños Cuando estaban los niños pequeños Ya los niños se pusieron grandes Y ya íbamos solos, sí Pero lo que es convivencia cotidiana Día a día Hasta Hasta ese momento de casarnos Que es cuando de verdad Cuando ya empieza la Porque la convivencia La convivencia es un poquito Bueno Bueno, la verdad es que todo el mundo Es difícil, ¿no? La convivencia, ¿no? El día a día, ¿no? Pero a tu marido Dices tú que le gustaba regular Esa unión que tú tenías con tu padre O que fueras a verlo tanto Sí ¿Por qué? No sé Porque yo digo Que me voy a ver a mi padre Y me decía Pero si estuviste ayer Digo, sí, estuve ayer Estuve ahí hoy Voy mañana Y voy pasado Pero yo no era que Se tranquilizó Y ya no me dijo nada Ya Pero lo primero Sí me dijo Me decía eso Que Que estuve ayer Bueno Tu padre, claro Tú tenías que cuidarlo también Tenías que estar pendiente de él Porque él ya estaba Ya estaba entre Pinto y Valdemoro, sí Ya al final Pues bueno Me tiemme una señora Para que estuviera con él por la noche Porque se cayó varias veces En fin En las seis meses que tiene eso, ¿no? Tiene Y tú ibas a verlo a diario, ¿no? Sí Estando con él casada Ibas a verlo a diario Sí, sí, a su casa A su casa A casa de mi padre Claro, claro Sí, mi padre Y él decía Pero bueno, si fuiste ayer Sí ¿Cómo es que va hoy? Y estaba ¿Seguías trabajando? No, ya dejé todo Yo ya mis labores O sea, yo trabajando en la calle, no Mi casa, mis labores O sea, tú trabajabas como dependienta Te casas Y dejas de trabajar en la calle En la calle, yo ya ¿Pero por qué? ¿Por alguna razón? Bueno, Rafa, yo dejé de trabajar Hacía muchísimo tiempo Porque también se puso No sé si lo habré dicho ahí Se puso también mi madre enferma Ajá Y entonces ya se puso mi madre enferma Y yo ya dejé de trabajar ¿Para ir a cuidar? Para cuidar a mi madre Ah, bien Que murió en diálisis Vaya Claro, te quedaste sola con tu padre Que también enfermó Y ya fuisteis ahí Vale, vale Ahora lo entiendo Dices una cosa, Paqui Dime Que han dicho mis compañeras Sí Y que sorprende un poco Porque dices que Te veías sin libertad Para disponer el dinero de tu casa ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué te refieres? Sí Sí, me veían Pues mira, Rafa Muy sencillo Porque esta persona Mi ex Ha estado mucho tiempo viudo Y entonces le gustaba O sea Hacer, deshacer Entonces Yo pienso, Rafa Yo se lo he dicho muchas veces Y digo ¿Qué tú a mí no me consideras tu mujer? ¿Se lo he dicho? O sea, yo pienso que no me ha considerado Su mujer ¿Pero qué pasaba con el dinero? Pues nada Con el dinero Que me daba X dinero Y al final Por eso ya El matrimonio ¿Tú tenías independencia económica? Él me daba todos los meses X dinero Sí 300 euros Para todo Para todas cosas Bueno, no hace falta hablar de dinero Bueno, no hace falta rectificar Pero que tú Para las cosas de la casa Para todo de la casa Y para todo ¿Y? Entonces ya cuando empezó Bueno, es que ya No sé si me voy a saltar No, no te preocupes No te preocupes Con ese dinero Tú lo gastabas Lo gastaba Lo gastaba en cosas de casa De la casa De la casa Eso es Y entonces decía Que yo me gastaba mucho dinero Que yo me gastaba mucho dinero Que si yo iba a comprar Le tenía que dar los tickets De la compra Y entonces mi respuesta fue Que eso ya fue Que ya el vaso ya se colmó Que yo no iba a comprar Que fuera él Porque yo debía de comprender Que yo no voy a comprar Y le iba a decir Toma, esto me ha costado Ya Porque me gastaba Y eso Ese día a día Y esos detalles Hicieron mella en vuestra relación Sí Hasta que al final Os separáis Después de 10 años De mutuo acuerdo De mutuo acuerdo Correcto Buscasteis a un abogado Que resolviera todo Sí, sí Yo mi abogada Es el suyo Y ya está Y de mutuo acuerdo Separáis Sí Dices que él no Te valoraba como persona Sí Tú te sentías por lo menos así Según lo has dicho Sí, sí, sí Lo digo Vamos, lo pienso y lo digo Y volviste con tu padre Claro Para seguir ahí a su lado Y cuidarlo Y en todo ese tiempo No has tenido el cariño Que tú sí piensas que has dado ¿No? No, estoy falta, Rafa Estoy falta Me estoy falta Falta de cariño De que alguien te dé lo que tú Necesitas Lo que yo necesito Y yo también darle a esa persona ¿No? Sí Pero claro, vives sola No tienes hijos No Tu padre está, como hemos dicho En una residencia Sí Y a tus hermanas y a ti Os ha costado tomar la decisión Mucho, sí Pero hoy por hoy Piensas que es lo mejor Que esté ahí Porque esa es la forma De que lo cuiden bien Y te sientes muy sola ¿Cómo de sola? Pues muy sola, Rafa Falta de cariño No sé Para tomarte una cerveza Para charlar Porque te metes en casa Entre cuatro paredes Y te pones A darle vuelta a la cabeza Y Te lo estás pasando mal Lo estoy pasando muy mal, Rafa Sí Es muy duro No, no, pero desahógate No, no quiero Pues tranquilízate Entonces, mira, tienes agua ahí delante Sí Paqui Si quieres beber un poquito de agua Que siempre Siempre ayuda Entiendo que Claro Que ese sufrimiento Ese Soledad ¿No? Te hace daño Sí Y ya te digo, Rafa Quiero encontrar una persona Que me valore como persona que soy Que te lo mereces Pues no sé Que tienes Hombre, como cualquiera Exactamente Todos nos merecemos Que nos quieran Exactamente Vamos, salvo que seamos malas personas Hombre, yo no me considero mala persona Por eso Por eso ¿Y cómo sería aquí ese hombre? Dime ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues mira Que sea una persona educada Que supiera valorar a la persona que Que tiene a su lado Y que me quiera Yo no pido nada más Solamente eso Que vaya despacio Que vaya despacio Exactamente Yo no quiero correr Que vaya despacio Conocerla Bueno, principalmente conocer Conocerla Y ya está Yo no pido más nada Y poco a poco Poco a poco Exactamente Sentirte querida Querida Que no me he sentido, Rafa ¿Te da igual de donde sea? Hombre, si es de Granada, bien Pero que si no, pues mira Que sea de Andalucía ¿De qué edad? Pues de 55 A 65 Pongamos ese margen El margen, sí Tú estás en 60 Bueno, pues ya está Vamos, no ha faltado Ni un segundo Vaya el El respingo que hemos pegado Bueno, pues hay un señor Ahí detrás de ese teléfono Que se ha interesado por ti Y al que vamos a saludar Si me permites Después De la publicidad Un momentito, por favor Que enseguida vuelva Muchísimas gracias Gracias al público de Marchena Que esta tarde nos acompaña Gracias a vosotros Que nos estáis viendo desde casa Estamos en directo Las cinco Casi y media La tarde En un lunes Muy caluroso Pero aquí estamos Escuchando unas historias En fin La vida misma Lo que les ha pasado A estas personas Que hoy nos acompañan A José y a Paki Le recuerdo que Paki Hace un ratito Nos ha contado Nos ha resumido su vida Ella tiene 60 años Está divorciada No tiene hijos Dice que nunca se ha sentido querida Como mujer Aunque se casó Su marido le llegó a decir Que no estaba enamorado de ella Correcto No estaba enamorado de ella Si la quería O le tenía cariño Pero no estaba enamorado No han tenido hijos No Él tenía tres Ha convivido durante 10 años Ya al final Con dos tan solo De los hijos De su ex marido Ha estado cuidando De su padre Hasta que hace unos días Han decidido Sus hermanas Y ella llevarlo A una residencia Cosa que no les ha Sido fácil Porque Bueno Sobre todo ella Que vivía con su padre Muy pendiente del padre Ella se siente muy sola Las noches Las pasa a regular Nada más ¿Verdad Paki? Si Regular no Mal 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 ¿Para qué vamos a decir regular? Diciendo la verdad Que es mal Quiere que La persona que esté con ella La valore Le dé cariño Sonó el teléfono Hace un momentito Antes de irnos a publicidad Eso quiere decir Que alguien se ha interesado Por ti Paki Así que Le damos las gracias Por esperar este ratito Y le saludo Buenas tardes caballero Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Ignacio Ignacio Bienvenido Gracias Pues te dejo Paki Con Ignacio Para que le pregunte lo que quieras Ignacio Buenas tardes Hola Paki Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? Bien, bien Muchas gracias Primero Muchas gracias por llamar No hay de que No hay de que Te las mereces Ay muchas gracias Vamos a ver ¿De dónde eres? De Granada Capital Granada Capital Ay que bien ¿Qué eres separado? ¿Viudo? No, yo soy viudo Hace cinco o seis años Aproximadamente Seis años ¿Tienes hijos a tu cargo? No, a mi cargo no tengo nada Tengo tres Pero cada uno está en su casa Vale ¿Qué edad tienes? Seis 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 Bueno Vale, estupendo Ay, ¿qué más te pregunto? Pues no lo sé Ya que ella Ignacio ya es una mujer Ayúdame Rafa Está necesitada de cariño Que tiene mucho que dar también Yo creo Despacito Poco a poco Pero yo le daré Todo lo que ella Está necesitada Bueno O sea, ya habrá sentido Ignacio Que yo quiero ir también despacio Sí, claro Yo también Por supuesto que sí Despacito, despacito Poco a poco Pero te consideras Un hombre cariñoso ¿No, Ignacio? Sí, por supuesto que sí Bueno, está bien Y ya No lo ha dicho Pero sí que Prefiere que sea una persona Que no fume Que no fume Que no beba No, no, no Pero ya hace tiempo Que lo dejé Vale Y que no se dé a la bebida Digamos Vamos Que no sea la persona que beba Bueno, Ignacio Pues yo no sé Lo que te voy a preguntar Pues no sé Espérate Le pregunto yo ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha llamado la atención De Pac, Ignacio? Pues me ha gustado todo En general La forma de expresarse De hablar De todo lo que ha contado En general En líneas generales Me ha gustado todo Y además de Granada Como yo De Granada Capital No sé por qué zona vive ella ¿Por qué zona vivo? Sí Pues yo creo que mejor Que hableis vosotros dos Por teléfono Tranquilamente Ya la intimidad Exactamente Y como siempre Le daremos, Ignacio Tu teléfono Para que hable contigo ¿Te parece? Sí, sí Estupendo Vale, Ignacio Pues no sé si te llamaré Esta noche o mañana No lo sé Bueno, ya esta noche No sé la hora que llegaremos Bueno, bueno, espero Espero tu llamada Vale, pues muchísimas gracias Por llamar, ¿vale? De nada Hasta luego Venga, hasta luego Adiós Un abrazo, Ignacio Gracias Un abrazo Suerte, Pac Gracias Bueno, pues aquí estamos Con Antonio Que ya no está solo Antonio Hombre Ya llevo unos días Que no estoy solo Sí, señor Les recuerdo a todos Antonio Castro del Río El sepulturero Del cementerio de Castro Pólvora Lo ha dejado aquello En manos de mi compañero Que le doy las gracias Gracias, Antonio Por hacerme hoy el servicio Muy bien Pero estás con nosotros hoy Para contarnos algo bueno Hombre ¿Qué ha pasado? Hombre, gracias al programa Que va a pasar Porque tengo una compañera Sí Y esa compañera Pues ya llegaremos al punto Ya llegaremos A conocerla Ahora mismo Ahora mismo la tengo Dices que es pan bendito Efectivamente Que se llama Mari Sí María Dolores Que en tu pueblo Te han dicho Que te ha cambiado la cara Sí Me han dicho Mira, he visto a Dios Desde el sepulturero Tú has dado un salto Digo, no he visto a Dios Que tengo compañera Te ven cambiado Sí Me hemos cambiado Dice Está hasta más joven Digo, mira No, no, está joven Si me tiene hecho un pincelito ¿No te falta de nada? De nada De nada De nada Dice nuestro amigo Que es sepulturero Que ya tiene menos cara De muerto Sí Eso me dice Dice, ya Esa carita la han cambiado ya Porque allí me dicen Antoñi Y Antoñi Esa carita la han cambiado Y yo le digo He visto a Dios Digo, no vale lo que tengo Mi vera Desde hace tres meses Dice que los días Ya no pasan tan lentos Como antes No Ahora Pasan más rápido Porque Ahora rápido Porque Estás más feliz Hombre, estoy más feliz Ya tengo lo que ver Hombre, pensé un poquito Voy aquí Porque antes Hablaba uno Ya no has tenido que volver al médico ¿No? No, ya no Estuve en el médico Hombre, porque cogí una depresión Y el médico me dijo Que dice La depresión Te se quita Yo te voy a decir En el trabajo que tú tienes Por la depresión He buscado una mujer Digo Pues vamos a verlo Ahí tuve un tiempo intentándolo Que ya lo dije en el programa Cuando vine Sí, porque Claro, tú Lo peor era cuando dice Cuando cerraba la puerta Hombre Del cementerio Y se ponía A darle vueltas a la cabeza Hombre, por supuesto Allí hablaba yo Pero no me contestaba Esa es lo que tiene Y Y cuando llegaba a la casa menos Digo Esto es una ruina Esto que hay aquí Ni un lado Ni el otro Digo Esto hay que hacer algo Tantas almas allí calladas Estos callados Pero tú imagínate que hablas Y te contestas algunos Eso sí que hubiera sido grave Bueno Dice que ahora Su vida Es otro mundo Hombre Claro que sí Otro Otro mundo Maravillosa Muy diferente Bueno, para bien Pues nada Antonio viene A presentarnos A la mujer Con la que lleva Hablando Y viviendo Desde hace Un tiempo Sí Hace tres meses Y lo mejor será Que recordemos Te parece tu paso Por el programa Venga, vámonos ¿Qué edad tienes? Tengo 55 años Estado civil Divorciado Hijos Dos Antonio Creo que es el primero Que nos cuenta Que no encuentra mujer Por ser Seperturero O enterrado ¿De qué es que me he querido Es cambiar el nombre? Me he puesto Funcionario del último dios Se queda así mirando Dice enterrado Como fuera, ¿no? Sí, enterrado Ayer entré al cementerio También Dando yo trabajo Hay un letrero Pone Hoy a mí Mañana a ti Qué bonito Mira, cuando estamos allí Y si han observado Van El coche fue un libro Y hay donde atrás Y se me dice un otro Es triste la profesión Sinceramente Y muy más mirado Muy triste y muy más mirado Y más es Ahí está la cosa ¿Tú crees que las señoras Lo que no quieren Es que les digan Ahí va la mujer de... ¿Verdad? Sí, sí, para ahí empieza Hombre, que yo se lo he dicho ya Un par de ellas O más Lo primero es lo que se dicen Una a otra Niña, no hay otro Madre, ¿eh? Que el primer día pierda el nombre Dice Ahí va la compañera del entorno ¿Tú crees que eso Lo se echa para atrás? Sí, sí, sí Lo primero es que la señora Que llame Sea consciente De cuál es su trabajo Y que lo acepte Hombre, por supuesto Que acepte su oficio Que se animen a algunos del pueblo Que hay muy guapos allí Que se animen Le quedan 15 años En el cementerio Hasta que se jubile Sí, más o menos Lo que ha puesto el jefe este 15 años Yo he hecho un cálculo Y es un montón de muertos Todavía Para que este hombre se jubile No tenemos prisa en enterrar a nadie Pero esto es así ¿Te importa de dónde sea? Hombre, yo lo quiero que sea de allí cerca Pero si no es de cerca Y se va a vivir contigo Hombre, pues ya está todo dicho Que sea de donde quiera Bueno, pues ahí está Tu paso hace unos meses por el programa Sí Y es verdad que tiraba para atrás ¿No? Las mujeres que... Sí, las cositas son esas ¿Verdad? Funcionario como es Del último adiós me puse Funcionario del último adiós Salía a pensar Y dices Ay, eso es enterrado Te pongo donde te pongo Y te viste como te viste Y tira para atrás, claro Hombre, tira para atrás Cuando tú dices Pues mira que yo Hombre Resulta que me dedico Hombre Hombre, si yo diera Pues mira, yo soy Por ejemplo, de si algo Abogado, un administrativo Ahí ya parece ser Que la cosa entra Pues sabes que recibiste 81 llamadas Pues no lo sabía Yo no sé Que me dieron 100 Y una llamada recibiste La mujer que te llamó En el directo No cuajó Esa Esa Conversación que tuviste Y empezaste con la lista ¿No? Sí Para tu sorpresa Dices que hubo mujeres Que se plantaron Sí A buscarte Que no habían llamado al programa Sino que fueron directamente Al cementerio Sí, llegaba al pueblo Otro cementerio Que allí A verlo Vamos a ver si Y claro Él estaba allí Tranquilamente Diciendo Hay que ver la de visita Que está recibiendo Los muertos de este cementerio En los últimos días No era para ver a los seres enterrados Era para verte a ti Una fue allí Y otra por el pueblo Estaba allá buscándolo Y miro por donde Dice Hay una mujer que te está buscando Digo Más o menos No sé yo Por donde va esto Se presentaron allí ¿Se presentaron allí entonces? Sí Allí se presentaron Pero tampoco cuajó aquello No No sé Si no llega la hora De las cosas Con Mari hablaste Al mes de venir Sí ¿Cuál fue tu...? No llego casi el mes Pero bueno Llego el mes ¿Qué impresión te produjo? Hombre La verdad es que yo Antes de hablar con Mari Hablaba yo con algunas más Y esta vez la cosa es así Que como La cosa es El corazón hace un poquito Sin trilí Y toque Pues la primera cuando la vi Claro Ella Me conoció Estaba de espalda De San Antonio Mira un marro de Y ya me Cosa Porque ella te reconoció Sí Ella me reconoció Claro Y tú cuando Cuando te diste la vuelta ¿Y la viste? La vi Pues Ya La verdad Digo Estaba en la que Mi compañera aseguró ¿Hubo un flechazo? Hombre siempre que Un flechazo Digo siempre y cuando Ella Claro Claro ¿Qué te gustó? Fuebimos a tomar un café Todo Él habla Que coincidía conmigo Le gustaban los animales Ay los animales Sí me gustan los perros Igual que yo Y ahora le va a contar Que ha pasado con la perrita Ella tiene una perrita Tiene una perrita Tiene unas cuantas Tiene tres Una democracia Pero ahora me cuentas ¿Qué pasó? Sí ya ya Ella y el campo Las cositas Y por ahí empezamos Congeniáis en todo En casi todo Sí En el campo Las flores Y esa tarde Esa tarde O fuiste a dar un paseo La primera cita No La primera Fue por la mañana Fue por la mañana Sí Pero tú volviste luego Luego volví Te fuiste a Castro a comer Sí Y volví por la noche Y volviste por la noche Bueno de Córdoba A Castro del Río Bueno de Córdoba a Castro del Río Eso es cerca 40 kilómetros Ya lo conoces tú A bastante Sí, sí, sí Y eso no es mucho Es poco Y fuiste a ver Dice que va a venir Dice que voy a ir a verte otra vez Que no me salvo ya Bueno Tú ahora Te gustó Hombre que me gustó Le diste la manita Sí Esa tarde Ya fuiste con ella Le di Le di la manita Nos paseamos por allí Un poquito Y seguiste ahí quedando Y tú la llevaste A tu pueblo Para que conociera Castro del Río Sí Yo la La semana siguiente Creo que fue Dice yo Mira yo tengo coche Conduzco bien Y eso pero verá Que la primera vez Dice no te preocupes Que yo vengo por ti Fui por ella La llevé al pueblo Lo primero que entraba En casa un amigo mío Que es Sí Al Córdoba Y llegamos a otro amiguete mío Que fue lo primero que vio Que es Casa Bernabé Y al terreno Yo tengo un terrenito allí Con su piscinita Venga está muy bien Dice que bien está aquí Va a estar aquí mis perritos Dice que lo estupendo Pues esto Vamos a ver si esto sigue La primera La primera Esta fue la primera vez Y la volvió O sea tú voy a ir Volviendo conmigo Y volvió para Córdoba Y la regresé a Córdoba Claro por la tarde Pero ya llegó Fue un día A pasar Ya el fin de semana allí El fin de semana Ahí estamos Y la primera noche Fue con carabina Joder Sí Una perra con un muñito aquí Y Mira ya traigo esta perrita Para que con las tuyas Venga no te preocupes Vale Perrita por ahí Perrita por ahí ¿Tú tenías perros allí también? Sí yo tengo allí dos Y un gato que se llama Silvestre ¿Cómo se llevaron los perros? Sí ahí está la cosa Si por ahí va Dice mira la primera noche La perrita ¿Por qué no duerme la casa? Pero es una casa grande Que tengo allí Que no me importa La perrita Que duermo aquí en dentro Mira yo Antonio me voy a acostarme ya Digo vale Y yo así Estaba en el sofá Digo donde me la metió la perra Esta que no la veo yo La perra O sea ella se acostó Ella te dijo que tenía Que tenía ganas de acostarse Digo voy a acostarme ya Pero no me dio nada de la perra Que yo estaba mirando la perra A ver para donde andaba Digo yo me voy a acostar más Y también ya Yo me voy a ir ya para allá Abro la puerta del dormitor Y un poquito Estaba la perra Cierro digo Ahí la madre Que la avario Pues no ha amarrado la perra A la pata en la cama Había amarrado la perrita A la pata de la cama Las camas que yo tengo allí Son gasta camas antiguas Pero vosotros habíais quedado Para dormir juntos esa noche O Medio lo habíais hablado O sea que tú estabas En cierto modo Deseando Vamos a mentir A las cosas así Nos gustábamos ya Y así eso ya Bueno A sofá Dos horas ya Digo esta perrita Sabrado Y bueno Y voy otra vez Lierito de ropa Que va uno Abro la puerta Digo Ahora parece que está durmiendo Mira Si esperarlo Pegó un salto Lo que faltó Engancharme Ya lo que Todo Todo A ver Madre mía Fui Se abalanzó Si Pegó un bocado al aire Que si me engancha Pegó un bocado al aire Si me engancha Y que te miran Tú digo Menos mal Porque a esta hora Si te enganchas Va a un centro médico Le dice que te ha mordido un perro ahí Que diré No es así Y ahora explica tú A ver cómo le explicas tú Lo que había pasado Al médico De Que te ha mordido Y otra vez Para el sofá O como fue Para el sofá Otra vez Y a las seis de la mañana Ya la perra A las seis de la mañana Si ya Vale ya Le tiré la puerta Digo Esta la cojo yo Le tiré la puerta Y me fui por otro lado Pero se metió por la cama Y me enganchó el tobillo No puede ser Mira Que pasa Digo Me saca la perrita Saco la perra Y cuando sacó la perra Al Cristo por encima que tengo No hizo palma ya Ya Cada uno que piense Lo que quiera Bueno bueno Ya no se amarró Esa perrita Más la pata en la cama Afuera Ya se quedó fuera No Ella era algo Es voluntaria Y tú Tú fuera Vaya que Bueno pues Es el relato De la primera noche Al final Triunfó el amor Bueno vamos a conocer A Mari si te parece Hombre Es una señora estupenda Que dice Que se ha adaptado Al pueblo Que se ha empadronado Incluso Y que Lo de ser la mujer Del sepulturero La novia Lo lleva muy bien Estupendo Pues vamos a dar un aplauso A Mari que está aquí Adelante ¿Cómo estás? Bienvenida Siéntate ¿Qué tal Mari? ¿Qué ha hecho con la perrita Mari? ¿Se ha quedado tranquila? ¿Se ha quedado? Esperándonos ¿Se ha quedado bien? ¿No? Sí ¿Qué tal os va? Pues estupendamente La verdad que sí Te has empadronado en Castro Y todo ¿No? Sí Ya me he cambiado Sí El empadronamiento El médico Bueno muy bien Pero creo que tenéis una casa de alquiler allí Sí Pues tú vivías de alquiler ¿no? Yo vivía de alquiler ¿En Córdoba? En Córdoba Y claro como no se puede trasladar a ningún lado Pues decidimos de buscar una vivienda ¿Una alquiler allí en Castro? Sí Pero ahora mismo está ahí en la casita de verano Sí, ahora mismo estamos en la casa de verano Que estamos muy bien Porque hace mucha calor hoy De verdad tenemos la piscina al lado ¿Más fresquito? Sí Bueno No has venido sola ¿no? No, he venido con mi hija Que está aquí tu hija Mira que está muerta de risa Desde el episodio de la perrita Bueno ¿Cómo estás viendo tú a tu madre? Muy alegre Muy bien Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Sonia, tú has sido fundamental Sí En esta historia, en este encuentro ¿Por qué? Yo que sé, ya ha cambiado muy bien Para todo, para todo, para todo Estaba sola Y ahora estamos alegres Estamos bien Estabas sola Y tú Veías el programa Sí ¿Y qué pasó cuando viste aquí a Al amigo Antonio? Nada, yo la animaba mucho Para que Que no se quedara sola Que llamara Y cuando me dijo que llamo No me lo creía ¿Tú lo viste? En el programa El día que vino Ese día no lo vi No lo viste Pero cuando me dijo ella Que la había llamado Corriendo Empieza a buscarlo Para verlo Entraste en internet Sí Y en los programas Que Canal Sur Ofrece a través de la web CanalSur.es Entraste y viste El programa Y lo viste a él ¿No? Sí ¿Y qué te pareció? Muy bien ¿Y el hecho de que fuera El funcionario del último adiós? ¿Eso tú cómo lo viste? Bien ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Haciendo un trabajo Ya está Ya eso ya lo lleva aprendido Sí ¿Y tú? ¿Eso te supuso algún problema? A mí ninguno Un trabajo contra cualquiera Qué más da Bueno, tú llamaste Pero claro Él no te llamó inmediatamente No ¿No te devolvió la llamada? Bueno, yo llamé Pero a él me llamó Un día antes El día uno de mayo ¿A cuánto tiempo? ¿Un mes después, por lo menos? Un mes Claro, tú estuviste aquí en abril Sí En mayo En mayo ¿Tú no te esperabas que te llamaran? Yo no La verdad que no me lo esperaba ya ¿Y cómo fue? Pues estupendo Salí corriendo porque pensé Y era mi jefe Y cuando ya me dio que era Saliste corriendo, es lo que pasa Llama a tu jefe, echa a correr Y ya pensé Vamos, este hombre No se me escapa a mí Porque te gustó Sí Desde que lo vi ¿Y cuando lo viste en persona? Más todavía ¿Te gustó más todavía? Claro ¿Él cómo estaba? ¿De espaldas a ti? ¿Por el telmo? ¿Y cómo fue el encuentro? Estaba echando mano al móvil Sí Porque claro, me estaba llamando Y claro, yo a Luis lo digo Antonio Y ya Y ya miro a él Pero vamos, yo lo conocí de momento ¿Te encuentras bien en Castro del Río? Estupendamente ¿Te has empadronado allí incluso? Sí, sí Yo ando por la calle Me meto en un lado Voy en otro Tengo ya amistades allí Nueva Córdoba Estamos cerquita Sí, cerquita Y yo salgo de la casa Me voy para las mañanas Voy en busca a ver Luego vamos a cerrar Tú antes estabas regular nada más, ¿no? Yo antes Antes de conocerlo Claro ¿Cómo te ha cambiado la vida Desde que estás con él? O el 100% Yo antes iba a casa de mi niña Comprábamos La dejaba en su casa Me iba a la mía Y ya Porque sacaba los perros Si no Por la noche Claro ¿Tonio qué? O sea, aquí se acaban los perros de noche A ver Yo quiero Yo es que tengo una duda Porque tú Dime ¿Pusiste a la perra Para que le mordiera Cuando entrara o como? No, hombre No, estaba larguita Yo la amarré Porque la perra Era muy desconfiada Y claro Está acostumbrada a mí Pero ya la otra persona Pero vamos a ver Tú pusiste allí Para que durmiera contigo Amarrada Para que no se la balanzara Pero tú te callaste No dijiste nada Y... Yo, claro Yo me fui para el dormitorio Pero claro Yo no dije nada Y cuando a él entró Y la perra Se lo abalanzó Se lo comía Y tú no le decías Estaba durmiendo O le decías Uta con él No, hombre Estaba durmiendo Tanto no Ella estaba durmiendo Estaba durmiendo Sí, ella nos enteraba Bueno, ¿estáis contentos? Estupendamente Yo mucho ¿Os va bien la vida? Sí, sí, sí Es importante que No... En fin, tú no te arrepientes de... Ah, yo no Ni tú tampoco Hombre De haber estado en el programa No ¿Y qué diríais a las personas Que se encuentran solas? O que se animen Y que tienen aquí su casa Que como no sea por aquí la cosa No... Porque hay tantísimas personas Que... La verdad es que están solas Pero... Como esperen que vengan aquí Y llaman Y fin Eso es que se animen Y vengan aquí Es cierto Porque la verdad La prueba está Uno tiene 100 llamadas El otro tiene Y todas esas personas Pues está En la misma sustancia Que estamos todos nosotros Yo me alegro mucho De haber venido La verdad Sí Y me da mucha vergüenza, ¿eh? Pero... Se pierde Se pierde Se pierde Sí Pues nada Ya lo sabéis Aquí está el teléfono Si os sentís mal Solos Y necesitáis Que echemos una mano Que os ayudemos Aquí estamos para eso 902 55 01 91 Ese es el teléfono Este es el teléfono Que en este caso Ha ayudado a que estas dos personas Se encuentren Felices Y contentos Saludar ¿A quién quieres saludar? A Castro del Río Está portando bien conmigo Claro que sí Bueno, pues nada Castro del Río Enhorabuena Que os vaya muy bien Gracias A todos y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias Me voy a la actualidad Que nos vamos a contar Esta tarde Con Mercedes Núñez Y Javier Ronda ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos Bueno, vamos a comenzar Este espacio de actualidad Informando de Algo De las novedades Sobre el caso Marta del Castillo Ya sabemos que El informe del georradar Con el que se estuvo Trabajando Que ya contamos en su día Que tendría que llevar La policía judicial Pues ya lo tiene Se ha estado trabajando En esa finca de la Majaloba En la Rinconada A este pueblo de Sevilla Cuéntanos ¿Qué sabemos, Mercedes? Que la policía judicial Ya tiene en sus manos Ese informe Donde revelan Algunos datos Muy significativos De los trabajos Que realizó El georradar Donde estuvieron buscando Alguna pista Sobre el paradero De la joven sevillana De Marta del Castillo En esa finca Que están viendo En las imágenes En la finca La Majaloba Situada en la localidad Sevillana De la Rinconada Pero hay algo Muy importante Que tenemos que recordar Esta búsqueda Comenzó Tras la séptima Y hasta el momento Tenemos que decir Última versión De los hechos Que dio Miguel Carcaño En la que recordamos Que en esa versión Miguel Carcaño Dijo que habían enterrado El cuerpo de Marta del Castillo Justo en esa zona Que están viendo En las imágenes Después de que su hermano Francisco Javier Acabara con su vida Pero lo cierto Es que ese georradar Ha emitido Unos resultados Javier Ronda buenas tardes Y en esos resultados Dice Según el informe El georradar Ha detectado Dos anomalías En ese terreno Que ven en las imágenes Javier Esto que quiere decir Que se ha producido Algún movimiento En la tierra Extraño Que quiere decir exactamente Pues Mercedes Buenas tardes Lo que quiere decir Es que la policía Tendrá que prestar Especial atención A estos dos lugares Porque el análisis Y el estudio Que se ha realizado Por este técnico Del subsuelo En este punto Donde Carcaño dijo Que había arrojado El cuerpo de Marta del Castillo Tras el crimen El 24 de enero Del año 2009 Ha marcado Digamos Esos dos lugares calientes Se ha producido Una variación Del suelo En el análisis Que hace el georradar Lo que se estudia Es si ha habido Algún tipo de movimiento De variación Debajo del suelo En esa zona Donde se está Investigando Y evidentemente Se ha producido Este aparato Lo ha detectado Ahora ¿Qué habrá allí? ¿Realmente será el paso De una tubería? ¿Algún tipo de movimiento Algún árbol? ¿O realmente está El cuerpo de Marta? Hay que recordar Que la policía Siempre ha buscado En esa torre De suministro eléctrico Que ustedes también Viendo ahora mismo En la pantalla Que está a unos 15 metros De la carretera Un lugar que ya señaló La policía En cuanto a la declaración De Carcaño Cuando fue escarcelado De Morón Por lo tanto Ese será el lugar Esa zona Porque el georradar Lo dice Hoy hemos comprobado Con la policía Que se está estudiando De forma pormenorizada Todos los datos De este estudio Para ver Qué se hace Con las declaraciones De Carcaño Y dónde hay que buscar De nuevo Si es que hay que buscar Bueno pues La verdad es que estos datos Que revelan el informe Que se ha trasladado A la policía judicial Pues mantienen Un poco la esperanza De la familia Ya dijimos en su momento Que se mostraba Con mucho interés Y con bastante esperanza Vamos a hablar Directamente con El abuelo de Marta Del Castillo Con José Antonio Casanueva Buenas tardes José Antonio ¿Qué tal hombre? Hola Buenas tardes Rafa Bueno Creo que estáis Bastante esperanzados ¿Verdad? En estos informes ¿Qué pensáis que puede Pasar esas anomalías En el terreno? Cuéntanos ¿Sabís algo? Bueno pues Lo que sabemos Es a través de los medios Estamos Como tú bien has dicho Muy contentos Con esa información Que ha dado El avial El del georradar Luis avial La persona que Encarga Del trabajo Con el georradar Sí Y bueno También con la labor Que está haciendo La policía Pues estamos Contentísimos Porque nos da Mucha esperanza Y bueno Con la reserva Adecuada Pues tenemos Que estar Pendientes De lo que vaya A pasar ahí En los próximos días Así que Estamos contentos En ese aspecto Estamos contentos Efectivamente José Antonio Buenas tardes Sí Mercedes Hola buenas tardes Me gustaría preguntarle Porque hay algo Que Miguel Carcaño Dijo y dejó muy claro En su declaración Y es que En esa declaración Miguel Carcaño Dijo que habían enterrado El cuerpo de Marta En esa zona De la Majaloba Con 50 kilos De cal viva Yo no sé José Antonio Si habéis tenido la oportunidad De hablar sobre este asunto Con los especialistas Por si esto podría dificultar A la hora De encontrar los restos O todo lo contrario Le pregunto Sí Pues todo lo contrario Porque Según Sí Hemos tenido contacto Con el señor Y bueno Nos ha dicho Que la cal A pesar de que Cal viva Y bueno A la materia La descompone Pero Reserva O conserva Los huesos humanos ¿No? Porque al ser calcáreo Todo Pues los conserva Y bueno Facilita también La lavada del georradar Todos aquellos productos Químicos Aquellos productos Que pueden estar En su suelo Pues los detectan Con mayor facilidad José Antonio Pero precisamente Luis Sabial El técnico del georradar Ha dicho que Está interesado En peinar En rastrear Una zona Donde hay plantado En un maizal Una zona de En fin De maíz De esta finca De la Majaloba ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que espera Que pueda haber ahí? Parece ser que Bueno No solamente El georradar de tierra Sino que el helicóptero Que tiene la policía Preparado También ha dado Unas señales Que concuerdan Con eso Que dice el señor Rabial Que en el maizal Pues parece ser Que puede haber También Algunas zonas calientes Llamémoslas así Que pueda ser Lo que pasa Es que hay que esperar Unos días Que este señor El dueño de eso Recuerda la cosecha Es lógico Y no le vamos a destrozar Ahora el maizal Por 15 días ¿No? Lo mismo que hemos esperado Cuatro años y medio Que llevamos ya En la búsqueda Podría sorprender Que siendo una cosa Tan perentoria Como que pudiera estar ahí El cuerpo de Marta Que hubiera que esperar A que recoja el maiz En una zona Pero entendemos todos ¿Verdad? Javier y Mercedes Que por 15 días Dos semanas después De cuatro años A lo mejor merece la pena No hacer ese hecho Javier José Antonio Le quería preguntar Buenas tardes Usted que conoce A Miguel Carcaño Que es la única persona Que está en la cárcel Por estos hechos Usted ha hablado con él En alguna ocasión Cuando ha hablado Y ha ido a recoger A su nieta Se ha dicho muchas cosas Sobre este caso Usted ha estado A pie de búsqueda En muchas ocasiones En vertederos En camas En los distintos lugares ¿Usted cree que la policía Si está buscando aquí Esta vez Es porque Están todas las pistas Encaminadas A que ese es el lugar? Sí Yo creo que sí Yo creo a pie firme De que sí Que la policía Ya está llevando Esa labor muy bien Con mucho trabajo ¿Eh? Están trabajando Incluso fuera De su horario Normal de trabajo Que sea un Inbuscado de tal manera Que como una cosa suya Ya como no Como funcionario Del gobierno Sino como si fuera Una cosa suya Y están haciendo una labor Entonces creemos firmemente Las familias Creemos Que bueno Que van bien encaminados En ese aspecto José Antonio Con los resultados Que emita Que tenemos que esperar Todavía Que la policía judicial Examine bien Ese informe Pero con los resultados Que ya dé Ese informe La familia Tiene muchísimas esperanzas Puesta en esta zona Que esté finalmente El cuerpo De su nieta Pero tienen esperanza Y están preparados Por si Habría que celebrar Un nuevo juicio Dependiendo De los datos Que dé Ese informe Del georradar Sí Bueno Con la cautela Correspondiente Pues tenemos Esa fe Y esa esperanza De que Puede estar El cuerpo de Marta Ahí Que sí Que hay que prepararse Y eso es muy duro Muy duro Revivirlo otra vez Nuevamente Todo Pero no Pero no tenemos No tenemos más remedio Como sabéis Pues tenemos Planteado Constitucional Para que se anule El juicio Y se haga Un nuevo juicio Y bueno Estamos en esa espera Y ya Como sabéis Ya que hemos dado Ese paso No podemos volver Muchas suerte Gracias En fin Bueno Yo creo que Podríamos contar Javier Una vez que la policía judicial Analice el informe Del georradar ¿Podría haber Una nueva búsqueda? ¿Qué pasos Se siguen? Bien Lo primero Que hay que decir Es que Va a tardar unos días En saberse El resultado definitivo De esta inspección Que ha realizado Este aparato De hecho Ya sabemos Que se está analizando A continuación Habrá que darle traslado Al juez Y al fiscal Que ya saben ustedes Del caso No son muy partidarios Nunca han creído A Carcaño En esta séptima versión Que ofreció Desde la cárcel Pero es que la policía Dice casi lo contrario Que es lo que llama La atención De este asunto Los agentes Del cuerpo nacional De policía Dicen que Carcaño Dice en sus declaraciones En las siete Que ha ofrecido Parte de la verdad No toda la verdad Pero sí Alguna de ellas Y es cierto Por ejemplo En esta última Ha dado unos datos Que eran desconocidos Por ejemplo Una disputa económica Que mantuvo con su hermano Por un tema De una hipoteca Y de un préstamo De una motocicleta Esos datos Que eran desconocidos Por parte Incluso de la investigación Se han comprobado Que cuando Carcaño Lo ha dicho Son ciertos Y que en esa declaración Decía que toda la muerte De Marta del Castillo Fue por una disputa económica Y por qué Ella se metió Aquí la policía Dice que tiene coherencia La declaración de Carcaño ¿Por qué? Porque se han ofrecido Algunas informaciones Que son correctas Dicho de otra manera Que Carcaño Cada vez que habla Dice parte de la verdad Del caso No toda Y por eso Los agentes Tienen que comprobarlo Muy bien Pues habrá que esperar Y como hemos dicho Deseamos lo mejor Y sobre todo Conocer la verdad La importancia de eso Está por delante de todo Bueno A ver un asunto más Hoy estamos comprobando Cómo Andalucía entera Está de fiesta Hemos empezado en Málaga Almería La Feria de Almería De la que seguiremos Muy pendientes Pero también Estamos viendo imágenes De la aldea almonteña Del Rocío El Rocío Chico ¿Verdad? Mercedes Se está celebrando también Durante estos dos días Así es Tenemos que contarle Que la Virgen del Rocío Ha profesionado Por la aldea almonteña Pues durante ocho horas Y es que este año Concretamente Se celebra el Bicentenario Del Rocío Chico Como ya es conocida Están viendo la imagen De la Blanca Paloma Y además ¿Esto qué significa Del Rocío Chico? Porque desde hace ya Doscientos años Todos los veranos En el mes de agosto Los almonteños Celebran Fíjense qué bonito Porque ellos lo que celebran En este cada mes de agosto Es la salvación De su pueblo De las tropas francesas El Rocío Chico 2013 Que comenzaba el pasado jueves Durante estos cinco días Hemos podido comprobar Y lo están viendo En las imágenes Como miles de personas Se han desplazado Hasta la aldea almonteña Para disfrutar De esta imagen Que es única Pero el momento cumbre Ha sido esta madrugada ¿No? Esta madrugada Porque tenemos que contarles Que la Virgen Salía para recorrer Las calles de la aldea Pues en torno a las Una y doce minutos De la madrugada Tras el salto De la reja Ha recorrido La aldea almonteña Ante la expectación De miles de personas Que se han congregado Justo en la aldea Del Rocío Y la Virgen Finalizaba Su recorrido Pues en torno Minutos antes Podemos decir De las nueve De la mañana Una procesión Que se ha desarrollado Con total normalidad Y en la que no se ha producido Ningún tipo de incidente Claro que nos alegramos muchísimo Parece mentira Porque la aglomeración Es tremenda Pero en fin Esto pasa Siempre hay un dispositivo Muy preparado Muy bien Pues muchas gracias Mercedes Por contarlo Gracias Javier también Por la actualidad Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por vernos cada tarde Nos marchamos Las seis y cuatro minutos Me dejamos con la película Mañana volvemos a la misma hora A las cuatro menos cuarto Les esperamos a todos aquí En la tarde Hasta mañana Y que pasen Una feliz tarde y noche Adiós Gracias